Ok, buen día a todos, buen día. Vamos a iniciar nuestra conferencia virtual. La Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, y en especial la Facultad de Arquitectura, Sede Cobán, agradece a cada uno de ustedes su presencia y participación. Iniciamos las actividades del programa permanente académico, cultural, y por la conmemoración del Día del Arquitecto, con la conferencia virtual ¿Cómo diseñar una lámina arquitectónica? Agradecemos a cada uno de ustedes su participación y estar acompañándonos en esta importante conferencia. Le damos la bienvenida al arquitecto Julio Hernández, bienvenido señor decano, a los compañeros catedráticos y a ustedes, estimados alumnos, esperamos su especial atención para que el desarrollo de esta conferencia sea para lograr un aprendizaje significativo. Bienvenido señor decano, es un gusto tenerlo con nosotros, y por supuesto, le damos la palabra, la pantalla y el micrófono para usted señor decano. Bienvenido. Muy buenos días a todos, bienvenidos, estimados profesores, estimados alumnos, invitados especiales y al público en general que nos pueda estar acompañando. Damos también un especial saludo y bienvenida al licenciado Samayoa que va a estar compartiendo en esta conferencia. Realmente es un motivo de mucha alegría volvernos a reunir de alguna manera, aunque sea de forma distante. Es importante que mencionemos que algunas actividades por diferentes razones han tenido que ser suspendidas, han tenido que ser retrasadas, y otras que han podido vencer los obstáculos que llevamos a cabo, como esta, por ejemplo, que forma parte de, como decía Edwin, del programa permanente académico cultural, en este caso, pues, organizado por la facultad en la sede de Coam. Gracias al arquitecto Esteves por su esfuerzo, por la iniciativa de la actividad y a su equipo que ha estado trabajando con él en la organización y la preparación de esta actividad. Damos la importancia también a este programa como una de las actividades que consideramos son pilares importantes en la continuidad y en los complementos de formación académica y cultural de nuestros estudiantes. La Facultad de Arquitectura se ha caracterizado desde hace muchos años por buscar, además de la excelencia a nivel académico, buscar las mejores oportunidades y las mejores opciones para fomentar de mejor manera el crecimiento individual y el desarrollo de habilidades y competencias en nuestros estudiantes. Y por qué no decirlo también en nosotros como docentes. Se han manejado actividades de muchas, de muchas variantes y en diferentes campos. Cada una ha tenido un impacto diferente y estamos seguros que las actividades que se organizan a través de este programa son de beneficio para el estudiante. Los exhorto como estudiantes a que aprovechen cada una de estas oportunidades que se presentan. A veces tenemos la lamentable disposición de, pues, nos consume tiempo, podría estar haciendo otra cosa, etc. Y en otra oportunidad me meto. Y años después nos vamos a dar cuenta que si la hubiera tomado, me hubiera ahorrado meterme a un curso que ahora estoy tomando en una academia, en una organización donde ya lo tengo que pagar. Y aquí no nos está costando más que un poco de tiempo, un poco de dedicación y un poco de esfuerzo adicional. Además de eso, el día de hoy especialmente, pues, tomamos como excusa que mañana vamos a estar celebrando el Día del Arquitecto. Felicidades anticipadas a todo nuestro cuerpo docente por festejar este día. Y a ustedes, estudiantes, como ya casi arquitectos, muchos de ustedes, como algunos ya han demostrado sus habilidades, que ya casi les podemos decir arquitectos, y otros que están en el proceso formativo para llegar a ese punto. Muchas bendiciones, que el Señor les permita seguir haciendo y construyendo cosas, pensando en que nuestro objetivo es una visión integral de las necesidades del ser humano y la creación de hábitats para el mismo. No crear cosas emblemáticas como monumento al arquitecto, sino cosas donde el ser humano realmente pueda vivir, donde pueda sentirse bien, donde se pueda desarrollar, donde podamos responder como entes responsables ante las demandas y necesidades de la sociedad, de nuestro medio ambiente y definitivamente del usuario mismo. Este programa académico nació ya hace varios años, como les mencionaba, y ahora con la tecnología que estamos teniendo al alcance, lo podemos hacer de forma, hacerlo de alcance más masivo. Esta opción, aunque un tanto personal, nos deja la posibilidad de poder llegar a los diferentes grupos, cuando antes solo podíamos hacerlo, los que podían viajar a Cobán en este caso hubieran podido estar en la actividad. Hoy tenemos la posibilidad de que nos acompañen de los diferentes centros de Campus Central, no sé quiénes más estarán conectados, pero seguramente vamos a tener participación de muchas más personas y de muchas más áreas. Quiero finalizar mi salud diciéndoles que sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis, ya recientemente lo anunció el señor presidente y justamente veía un recordatorio de que hoy en la noche entra en vigencia el nuevo estado de calamidad, por lo menos mientras el Congreso lo ratifica, y esto nos recuerda que estamos todavía pasando por una situación difícil. Por favor, hagamos todo lo que está a nuestro alcance para cuidarnos, para tomar las precauciones del caso, para cuidar de los nuestros, para cuidar de nuestra familia, para cuidar de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, especialmente los adultos mayores que necesitan más protección. Esta situación también sabemos que nos ha llevado a una condición de trabajo adicional, nos ha demandado más tiempo, nos ha demandado más esfuerzo, nos ha permitido hacer muchas cosas más, y todavía estamos a menos de dos tercios, a menos de la mitad del semestre, diría yo, y todavía nos queda una recta algo larga y difícil por recorrer. Sin embargo, los exhorto, los motivo, y los invito a que sigamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor empeño en lograr, no solo cumplir con lo que nos piden, sino a buscar las cosas, como dijimos al principio, con excelencia, con sobresaliente resultado, y buscando sobre todo hacer las cosas como nos manda, la palabra de Dios nos dice, hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Los quiero invitar nada más entonces a que sigamos poniendo lo mejor de nosotros, que nos esforcemos cada día más, lo hacemos desde el lado de, desde decanato, desde el lado docente, desde el lado administrativo, desde el lado estudiantil, si todos ponemos de nuestra parte, seguro que las cosas pueden seguir mejorando, pueden seguir cambiando. Bendiciones a todos, que Dios los guarde, que el Señor ponga sabiduría en cada uno de ustedes, y nuevamente, muchas gracias, arquitecto Esteves, por la organización, y les deseo a Osamayoa por su participación, y las palabras que nos va a estar compartiendo. Yo me siento muy contento de estar con ustedes, y por aquí vamos a estar acompañándonos en el resto del evento. Gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, arquitecto Julio Hernández. Dos claves que mencionó usted, excelencia académica, y habilidades y competencias para cada uno de nuestros alumnos, muy, muy importante. Muchísimas gracias por sus comentarios. Vean, todos pasamos por hacer una lámina de arquitectura, prácticamente en cada entrega final del proyecto, y la razón es simple, una lámina de arquitectura es fundamental para que se pueda expresar nuestra idea de una manera sintetizada. El problema surge cuando uno no tiene idea de cómo ordenar la información que tiene. Por ello, el motivo de esta conferencia, para que con ella se oriente y se motive a cada uno de ustedes, y obtenga una información exacta y precisa de tus futuros proyectos. Continuando con el programa, tenemos la presentación de la hoja de vida del licenciado Edi Samayoa, a cargo del arquitecto Byron Esteves. Bienvenido, arquitecto Byron Esteves, y soy un test suya, la pantalla y los micrófonos. Muchas gracias, estimados, todas y todas, tengan un bendecido día. Agradezco la presencia del señor decano, el arquitecto Julio Hernández, por el apoyo, que siempre ha ayudado a esta casa de estudios, al director del centro, al director, a los docentes, al equipo que estuvo presente trabajando con, para que esta actividad se lleve a cabo el día de hoy. A todos los alumnos, también, por la convocatoria, para presenciar esta actividad. Como decía el señor decano, damos inicio hoy, el programa permanente, académico, cultural, a través de esta charla, de esta conferencia, y celebrando el día del arquitecto. Praternal abrazo a todos los colegas. El licenciado Edi Gerardo Samayor Rojas, es diseñador gráfico, con énfasis en publicidad, egresado de la USAC. Tiene un diplomado en publicidad, por la UGAP. En el campo de trabajo, es gráfico y asistencia en mercadeo, en las agencias tipo in-house. Diseño gráfico y servicio de pre-prensa, para impresión, off-head, flexografía y serigrafía, además de freelance. Dentro del campo de la docencia, desde el 2014, es docente de esta facultad, dando los cursos de métodos y técnicas de diseño, diseño 1 y 4, dibujo 3. Entonces, muy buenos días, pues, gracias, de veras, por la invitación. Créanme que esta charla, perdón por el brillo de aquí, pero estoy moviendo las luces, para que no me afecte mucho. Siempre ha sido una grata invitación, realmente ha sido un reto para mí siempre, porque, en primer lugar, pues, somos visuales todos, pero ustedes van en un área, y yo voy hacia otra. Entonces, créanme que es un reto bastante grande. Voy a tratar de armar de la manera siguiente, la presentación. Uno, es, vamos, les voy a tratar de hablar, respecto a temas como la composición. Creo que, aunque sean arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, no sé, hay otras ramas, siempre la composición creo que es vital. Algo que hablaban el arquitecto y el licenciado, el orden. Realmente, a veces creen uno que el orden es algo aburrido, y es al contrario. Se puede tener orden, pero de una manera creativa. mire, pero yo soy arquitecto y que no sé qué, creo que todos tenemos cierto nivel de creatividad, y tenemos que desarrollarlo de alguna u otra manera. De ahí les voy a mostrar algunos elementos, o los elementos que normalmente tendemos a usar casi siempre, en lo visual. De allí les voy a dar unos ejemplos, unos tipos, de cómo pueden presentarlo, y de último vamos a tratar la manera, porque va a ser improvisado, de armar como una infografía, yo la voy a ir haciendo, y con lo que ustedes han aprendido el día de hoy, vamos a ir tratando de armarla. Como va a ser improvisado, a mí me encanta la improvisación, entonces, vamos a ver qué sale. jale algunos elementos de por ahí, no son profesionales al estilo AutoCAD, pero más o menos para que represente lo que quiero mostrarles, ¿ok? Para comenzar, voy a compartir, me dicen si se puede, si se comparte, por favor, voy a compartirlos ahorita en mi pantalla, para ir mostrando. Por favor, tiendo a hablar mucho, empiezo a hablar de una cosa, termino hablando de otra, entonces ahí me tienen un poquito de paciencia, porque me emociona tanto, que me olvida hasta dónde estoy. No sé si logran ver ahí. Sí, sí. Sí, ok. Bueno, estoy en el programa donde edito todo esto, entonces por eso miran todo esto acá, no van a creer que no lo arreglo. Lo vemos. Por si necesito, ok, por si necesito cambiar algo, se me hace más fácil aquí que en un PDF, ok, pero el archivo universal para presentaciones, ahí sí que yo me caso con PDF desde inicio, ok, entonces, como aquí dice, cómo diseñar láminas arquitectónicas, coloqué entre paréntesis infografía, porque a nivel de diseño, así se llama el concepto, ok. Solo pongo esta nota aclaratoria, porque voy a mostrar elementos de otras empresas, de alguien que ya lo hizo, entonces no me quiero meter a problemita legales, ni a la universidad tampoco, entonces por eso les coloco eso ahí, ahí están mis datos, estos infines de lucro, solo es para mostrar un análisis, aprendizaje, análisis crítico, no destructivo, para nada me interesa eso, y como les coloco ahí, pues no intento hacer ningún daño a nadie, en alguna marca o empresa como tal, solo para aclarar ciertas cuestiones, pues si han visto alguna imagen, me imagino que más de algunas ya las han visto ustedes, ok. Entonces vamos a iniciar. Bueno, como les comentaba, alguien dijo ahí sobre la palabra orden, y creo que es vital, pero, si vamos a tener ese orden, ¿para qué? O sea, ¿qué significado tiene todo esto? su área, pues es representar construcciones, representar planos, mi área, por ejemplo, sería representar publicidad, entonces a todo le damos un significado, creo que una vez oí una palabra que decía, soy un comunicador integral, y a mí se me creo que hago en la cabeza, eso siempre, para no minimizar, por así decirlo, lo que soy como tal, soy un comunicador, y ustedes también lo son, porque cuando alguien está viendo alguna construcción, o un nuevo edificio, la gente empieza a ver, y empieza a ver detalles, ustedes están comunicando, lo que sintieron en su momento, todos los arreglos que les hicieron, cuando les mandaron a hacer cambios, en el caso base siempre, entonces, todo lleva un significado, entonces, ¿qué necesitan comunicar? A nivel estructural, a nivel de planos, pero también, como decían ahí, en un principio, a nivel de lámina arquitectónica, porque, por mucho que su proyecto, sea fabuloso, impresionante, increíble, también esos pequeños detalles, como las láminas, son vitales, porque todo entra por los ojos, ahí sé que nuestras carreras, son visuales al 100%, entonces, por mucha información que tengan, y aquí es donde va a estar la clave, de muchas cosas, que vamos a ver el día de hoy, representar algo, tomen en cuenta, que aquí estamos hablando de códigos, códigos visuales, los códigos visuales, que ustedes utilizan, son muy específicos, entonces, se sabe, que no es para cualquier segmento, principalmente, es para su segmento, pues, de sus clientes, pues, que les están pagando, un proyecto, a nivel de lo que yo hago, pues, económicamente, pues, mucho más alto, a veces, a mayoría de veces, y su segmento, es muy exclusivo, hasta cierto punto, entonces, esos códigos visuales, son vitales para ustedes, por eso, traté de jalar, algunos elementos, que yo sé, me puse a revisar, varias láminas, y casi siempre lo he hecho, para ver qué elementos, se pueden tomar, en cuenta, para poder armar algo, o, de los que más utilizan ustedes, y aquí le quiero dar importancia, aquí les voy a aclarar, de una vez algo, que casi todo, este tipo de material, que vamos a tratar, de desarrollar el día de hoy, siempre, hay un concepto, que a mí, me ha llamado mucho la atención, y que creo que no pasa de moda, que es el tamaño, no está aquí como tema, pero solo para que lo tomen en cuenta, entonces, el significado, tiene mucho que ver, y va en congruencia, con el orden visual, que es esto, distribuir los objetos, que es la buena disposición, entre sí, la buena disposición, entre ellos, será que un elemento, que está aquí, con cierto color, con cierta textura, va a funcionar a la par aquí, o va a funcionar más en esta parte, entonces, todo es espacial, sí, el orden espacial, creo que es vital para todos, sean ustedes arquitectos, sea diseñador industrial, sea diseñador gráfico, siempre vamos a tener, esa, yo no veo como limitante, sino que, esa como expectativa, para saber, híjoles, que coloco aquí adentro, aquí abajo también pongo, plano es igual a formato, igual a límite, no sé si les ha pasado, que muchas veces, bueno, no es que muchas veces, siempre tenemos un límite, por ejemplo, ustedes, miren, el terreno, para cuando usted va a construir, es este, y no se puede pasar de ahí, en mi caso, puede ser un formato, a dos, a tres, y usted no se puede pasar de ahí, mire, pero es que necesito más espacio, pues no sé qué va a hacer ahí, entonces, usted tiene que hacer algo, entonces, por muy pequeño, por muy largo, por muy extenso, por muy cuadrado que sea, siempre tenemos que tener esa creatividad, para desarrollar algo interesante, y llamar la atención hasta cierto punto, funcional y agradable, la funcionalidad, creo que desde, ahorita he estado, hace unas partes semanas, me puse a revisar otra vez, bueno, no por la charla, sino que me gusta leer la historia, o sea, y me sirvió realmente para esto, cuando empezó a finales del siglo XIX, 1890, 1910, 20, la cuestión de la Bauhaus, cómo el Arno Bob vino y partió todo, o sea, estamos cansados de tanto exceso, estamos cansados de tanta decoración, el Arno Bob es precioso, impresionante eso, pero vino la Bauhaus y dijo, ok, ya nos cansamos de esto, los ciclos, los ciclos, entonces, creo que la Bauhaus es una escuela, que en su momento, digo, que fue súper chocante para todos, en algún aspecto, y le abrió la mente a infinidad de personas, pero, el concepto funcional, creo que si, bueno, no sé qué opinan ustedes, creo que si la Bauhaus no hubiera existido, a este señor, al alemán, no se le hubiera ocurrido, no sé dónde estaríamos ahorita, si quieren a alguien comentar ahí en el chat, pues no hay ningún problema, pero siento yo que la Bauhaus nos vino, fue un parte de aguas, en muchos aspectos, entonces, la funcionalidad es vital, al día de hoy, para ustedes como arquitectos, creo que si no funciona, pues, ¿cuáles son las consecuencias? Porque la gente se puede morir, en mi caso, si no funciona, pues el mensaje no está bien comunicado, mire, no llegaron, llegamos a las ventas, la culpa es suya, entonces, la funcionalidad es vital, ¿por qué se los digo? Porque ahí con lo que es agradable, yo tengo un, bueno, no es un problema, simplemente, trato de decirles a los alumnos, a los que les he dado, impartió cátedra, porfa, saquémonos de la cabeza, bonito y feo, nuestra, nuestra área, o la de ustedes, de primero, funciona o no funciona, en el momento, pueden haber cuestiones, que tal vez no van a ser, hermosas o preciosas, pero si funciona, tiene más importancia, algunos de ustedes, pueden decir, mire, pero es que también, si no hay estética, todos tenemos algo de estética, o nos gusta eso, sensibilidad, estética, hasta cierto punto, pero creo que la funcionalidad es vital, ok, por ejemplo, significado y orden, vemos esta imagen, perdón por la resolución, pero esta sí, los voy así, de Google, ustedes ven alrededor, pues, una ciudad normal, y en algún momento, empiezan a construir eso, y dice uno, o sea, ¿qué pasó? pues, tal vez el patojo que ahora es un arquitecto, quiere demostrar, pues, que supo trabajar los planos, seriados en el diseño 1, o sea, que a todos nos pasó con eso, y pues, la verdad que el patojo la supo hacer, pero hay que ver si esto funciona, si no está chocando contra el ambiente, si yo, por ejemplo, quiero mostrar un edificio, poner a este joven aquí, mostrándole, mira, este es el edificio, o sea, realmente, hasta da risa, entonces, y aparte, pues, dice uno el edificio, el dedo acá, la persona aquí, se está riendo, no sabe si es una burla, si está mostrando algo, y entonces empieza el caos, hasta cierto punto, vemos esto, regresamos a los códigos visuales, no mucha gente va a entender esto, pero, y aquí hay un significado más específico, hay cierto orden, supongamos que este corte, esto es un corte de transversal, si no me gusta, ¿verdad? Esto era más abajo, o estuviera por aquí, y estos dos acá, entonces, uno empieza a ver, y los ojos se van por un montón de lados, entonces, hasta cierto punto, hay, se podrían decir que conceptos, más que leyes, recuérdense que, o así lo creo yo, considero que el constructivismo ruso, aportó un poco más en el arte, sí, creo que, bueno, es que hay, no sé, pero el de los años, del 1990 a 1950, fue una revolución impresionante, o sea, la verdad es que es increíble ver todo eso, aunque ahorita de risa, pues, entonces, a ese orden, o a eso es a lo que me refiero, entonces, para que todo esto, se pueda lograr hasta cierto punto, vamos a ver algunas características, que podrían tomar en cuenta, no tienen que tomarlas todas en cuenta, y lo interesante esto, es que a veces por pura inercia, salen a relucir, por ejemplo, este siempre lo coloco, y no me canso de colocarlo, porque es vital para mí, se le llama el ABC del énfasis, del de John Reed, ¿a qué se refiere esto? no sé si logran ver, de la mitad hacia la izquierda, dice, que ver en primer lugar, que ver en segundo lugar, que ver en tercer lugar, y del lado derecho, está lo mismo, pero, si se dan cuenta, del lado izquierdo, cambia un poquito, la opacidad del color, en el otro lado, tiene el mismo color, tal vez tienen los mismos elementos, están movidos de diferentes formas, entonces, yo puedo tener los mismos elementos, pero tal vez, me puedo, abocar, con el color, para resaltar, en primer lugar, para ver qué quiero ver, por ejemplo, si yo cambiara esto, y le cambiara de colores, de igual forma, pues yo podría resaltarlo, y por qué lo coloco con color, porque creo que el color, es vital, en todo sentido, vamos a ver si lo logro hacer aquí, este es un término medio, yo estoy como que, yéndome a la inversa, por así decirlo, y en se cuenta, hacia dónde se está yendo su ojo, van a decir hacia acá arriba, o sea, si nos enfocamos aquí, prácticamente, aunque esto sea más pequeño, puede hacer que tenga un poco más de peso, entonces, ese tipo de cosas, son las que, podemos tomar en cuenta, hasta cierto punto, para saber, hacia dónde quiero, que el ojo vea en primer lugar, en segundo lugar, y en tercer lugar, mire, pero, puede venir un cliente, y les puede decir, mire usted, pero a mí, me interesa todo, hasta cierto punto, o sea, es viable, es la plata del cliente, entonces, él quiere que todo se vea, pero, se le puede decir, ok, estamos de acuerdo, pero, necesitamos llevar cierto orden, para guiar al ojo, guiar al cerebro, para que, la persona que va a ver todo eso, pues, tienda a ver, detalles, y el panorama en general, entonces, ahí es donde el desorden visual, que también, no es una, no es una ciencia, porque estas son cuestiones, a veces, de prueba y error, hay que tener muchísimo cuidado, con esto, por ejemplo, si yo colocara esto, un poco más por acá, porque sé yo, que tal vez, si va a ser un poquito, más fácil de ver, ahí hasta cierto punto, una simetría, me está marcando ciertas cosas, son conceptos, que todos hemos visto, creo que la simetría, está marcada en toda la vida, de todos, ahí sí que sea, reflexiva, como se llama la otra, imperfecta, prácticamente, pues, aquí, yo estoy como que creando, un poquito más de orden, pero, si se dan cuenta, aunque el objeto sea grande, puede ser que llame la atención, de una manera secundaria, o terciaria, ok, entonces, como les decía, aquí hay un desorden, hasta cierto punto, puede ser que por algún motivo, se haya hecho esto, no tengo ni idea, pero realmente, si me dicen, mira, hacia dónde quiero irme, tal vez por contraste, yo me iría acá, en primer lugar, pero si el objetivo era ver esto, pues, entonces dice uno, entonces no se está logrando, en este caso, el fondo es blanco, aquí también el fondo es blanco, este elemento, lo van a ver mucho, en las infografías, sea de editorial, de arquitectura, siempre hay un elemento, que por tamaño, resalta mucho, ¿por qué se empezó a hacer eso? voy a ver si les mando, una retroalimentación, de un curso que estoy llevando, conmigo de esto, para saber, por qué empezaron a hacer, o agarrar como ancla, o gancho, una imagen de mayor tamaño, no por fuerza, tienen que hacer esto ustedes, pero créanme, que si tienen mucha importancia, a la hora de hacerlo, entonces, aquí, por ejemplo, por tamaño vengo yo, y yo sé que voy a ver esto primero, pero tal vez alguien, va a ver esto, porque le llamó mal la atención, y termina viendo esto, y normalmente, como les decía ahí, creo que eso nos fue la señal, si yo veo imágenes, y me interesa, y capta mi atención, yo empiezo a ver el texto, normalmente el texto, es lo último, que empiezo a ver, y lo irónico, hasta en internet, lo primero que sube, o que aparece, son los textos, entonces, aquí pues nos vamos a la inversa, pero entonces, realmente ahí es donde uno empieza, a ver todas esas conectividades, a ver elementos, hasta los más mínimos detalles, y a la persona le interesa como tal, esto de la retícula, es una cuadrícula, prácticamente, se ha usado siglos atrás, esto empezó con el diseño editorial, y imagino que en la arquitectura, han de tener algo muy parecido, para qué, para distribuir los elementos, de qué nos ayuda esto, a tener un orden, hasta cierto punto, porque, dentro de un formato, tenemos sus planos, o sus formatos, por así decirlo, donde yo puedo darle, su espacio a cada cosa, por eso, cuando ustedes ven un diseño, que les llama la atención, y dicen, ala, qué bonito se ve eso, es que, no hay nada desproporcionado, todo se ve, como que dentro de un orden, pero se ve interesante, es porque, lo más seguro, no por fuerza, a veces, por cuestión de suerte, están usando una retícula, o, como se le llama en inglés, se le llama grid, si se dan cuenta aquí, esto es para una página web, aquí, esta retícula, es mucho más pequeña, porque la web, es un poquito más compleja, y prácticamente, se está tratando, de respetar, esas rejillas, no quiere decir, que si se salen un poquito, de acá, supongamos, en ir, es que se salió de la rejilla, entonces, ya no va a funcionar, en internet, si les digo, ahí si afecta, porque se trabaja con celdas, y ahí si, se salen de un pixel, y adiós, opción que quería mostrar esto, entonces, en un, por ejemplo, en una impresora, con una lámina, como ustedes, pues, podrían salirse un poquito de acá, pero, lo que importa, es más o menos, la proporción del tamaño, de ese objeto, o se le podría llamar a esto, también, módulos, entonces, es otro concepto vital, que les puede funcionar, esta retícula, la pueden hacer a mano, la pueden hacer con líneas guías, hay algunos programas, que traen las retículas, como tal, otro concepto, que pueden tomar muy en cuenta, es el espacio, creo que el espacio, es vital para todos, a todos, se nos da una canvas, o un lienzo, eso si estamos claros, a uno de ustedes, mire, ese es el terreno, ahí quiero que construya, a mí me impresionó, creo que es el, el Palacio de Versalles, que la historia, era que era una casa propia, cuando la crearon, y, no había nada, o sea, cómo fueron construyendo, creo que ese es el palacio, no me acuerdo, si estoy equivocado, cómo fueron construyendo, y fueron realizando infinidad, de objetos, áreas, que no existían, entonces realmente, cuando nos dan el lienzo, así en blanco, dice uno, híjole, si qué voy a hacer aquí, y empieza el miedo, es como que, será que va a funcionar esto, será que va a funcionar el otro, en su caso, pues ahí sí que se equivocaron, de casa, en el área, donde había que ir, pues no van a levantar acá, si lo van a pasar para allá, sería un poquito más complicado, pero ahorita ya con la tecnología, pues creo que hay una, muy grande ventaja, antes de empezar a hacerlo, de igual forma, les puede pasar, con una lámina arquitectónica, que tienen que tomar en cuenta, en el espacio, pueden haber áreas, muy densas, muy densas, entre comillas, les voy a decir, y muy ralas, con espacios, en blanco, o con un color sólido, por ejemplo, no sé si logran ver, esto se le llama, en el diseño editorial, spread, es una página spread, una doble página, ven, ciertos elementos, que llaman la atención, el titular, está muy bien hecho, la fotografía del autor, me imagino yo, dos bloques de texto, se le llaman bandera, y, una fotografía, una fotografía impresionante, prácticamente, esto, me sirve, si así quieren verlo, de flecha, para ver esto, mire, ¿y cómo sabe usted eso? quien no quiera, el fondo contra los elementos, genera contraste, no sé si ustedes vieran el concepto de, no sé si ustedes lo miran, de positivo y negativo, esto es el concepto de positivo y negativo, entonces, prácticamente, yo empiezo a ver formas, todo en la realidad, eso sí, me ha servido mucho a mí, todo en la realidad, solo voy a estar revisando, si la señal está bien, si estamos bien, si estoy aquí, todo en la realidad, a mi parecer, se reduce a figuras geométricas, todo, o sea, si ustedes quieren sintetizar, una imagen, una escena, con figuras geométricas, sale todo, literalmente, y siento yo que esa es la forma en que el arquitecto, durante siglos, ha tratado de recrear las leyes de las gestalt, y la gestalt es otro nivel, o sea, eso es, imagínense, la gestalt nació con la psicología, como siempre en Alemania, entonces, esos son geniales, entonces, prácticamente, cuando pasaron eso, a la comunicación, al diseño gráfico, dice uno, como así, entonces, prácticamente, es eso, cuando ustedes ven, por ejemplo, la más famosa de la gestalt, es la simetría reflexiva, mire, le manché con tinta esto, pegué en una hoja, y se abrió, y está el espejo, ya, entonces, vemos formas, sobre fondos, entonces, prácticamente, estas áreas que estoy marcando aquí, son muy importantes, por ejemplo, mire, pero esto, todo esto está lleno, está lleno, con color, pero está separado, por contornos o formas, más texturas, más otra paleta colores, y aquí es donde empieza, a crearse, estos ciertos espacios, para qué me sirven, estos espacios, para respirar, para respirar, para respirar mi vista, por ejemplo, regresemos al interior, veamos acá, donde más o menos, no es que porque haya blanco, pero más o menos, siento yo que puedo, mi vista puede respirar, es aquí, y un área por acá, más o menos, pero de ahí, todo esto está, súper saturado, acá hay infinidad de caminos, que me hacen descansar, por eso es que, se me hace más fácil ver esto, y me llama más la atención, ¿ok? ¿Qué estándar de espacios existen? No les puedo decir, tanto porcentaje, es imposible, cada imagen, por su forma, y por su contorno, va a hablar de distinta manera, y por ejemplo, ¿dónde puede estar el problema, pesado para ustedes, en los terrenos? Cuando representan un terreno, ningún terreno es idéntico, hay terrenos que son de esta manera, hay terrenos que son así, hay un terreno que es así, la casa que me impresiona, ¿dónde es que está una casa, que es una esquina, que termina así, como en tipo flecha, no sé quién guate, si no mal estoy, ¿cómo es esa persona, para hacer esa casa? No lo sé, es impresionante, quisiera ver qué hay en la punta, para saber si ahí dijo algo, o una bodega, o no sé, pero eso debe ser muy interesante realmente, entonces, cuando ustedes tienen que representar esas formas, ahí es donde empieza lo complicado, porque ahí ya les están delimitando, con ese plano, y eso no lo pueden cambiar, porque ustedes pueden hacer la topografía, mire, esto es lo que sale aquí, pues eso es lo que existe, entonces prácticamente no lo pueden cambiar, entonces, eso ya es una delimitante para ustedes, o puede ser una forma de ayudarles, hasta cierto punto, supongamos que esto fuera un terreno, ¿sí? Por ejemplo, hay un espacio aquí, pues tal vez yo podría colocar algo aquí, sin que no estorbe mucho, no tan importante, vean cómo están las imágenes, en cierta posición, y aquí es donde también entra, este concepto que se le llama peso, ¿a qué se le llama peso? Bueno, en un formato, en un plano, o como quieran llamar, siempre van a existir distribución de elementos, puede haber que en algún área de ese plano, sea cuadrado, redondo, rectangular, como ustedes quieran darle la forma, siempre van a haber esos elementos colocados, o dispuestos, en alguna área, muchas veces, se pueden colocar una parte superior, en gran cantidad, y compensarlo contra otras pocas, en la parte de abajo, a veces se pueden compensar, supongamos en una parte así como está aquí, en esta imagen, si logran ver aquí, hay un solo elemento, pero conforme va creciendo la letra, empieza a crecer hasta cierto punto el peso, en esta área, por contraste de color, ya se dan cuenta como, los elementos empiezan a salir por pura inercia, entonces prácticamente, la forma de la mano, tiene demasiado peso, hacia acá, sé que esto no es una charla de publicidad, pero créanme que, hasta en su propio terreno, les puede servir esto, a la hora que vayan a trabajar algo, supongamos que su terreno es así, y ustedes quieren representar algo, mire, a mí me quise hacer un diseño interesante, me llama la atención esta parte, esta parte de acá, donde está el terreno, y aquí hice tal vez una casa especial, y aquí hice algunas otras áreas, entonces, ténse cuenta, dentro de este plano, esto tiene demasiado peso, más que esto, ¿por qué? porque aquí hay fuerzas de gravedad, la ventaja que ustedes tienen ahorita, y les puede servir en la mesa arquitectónica, son los drones, esos juguetes son fabulosos, la verdad que, creo que hubiera sido imposible, de saber muchos detalles al día de hoy, si no fueran por los drones, entonces, allí es donde ustedes empiezan, ¿qué es lo que hace un dromo? cuando empieza a alejarse, reconocer formas, reconocer formas, porque se está alejando, y como todo lo de ustedes, está delimitado por el plano, por formato, y todo esto es lo básico, entonces, prácticamente es donde empieza a agarrar fuerza, y agarrar formas, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? hay una zona superior, que esto se le llama cielo, volar, flotar, libertad, todo lo que se le coloque aquí, supuestamente, tiende a comunicar esto, y en la parte inferior, como todo lo que sube, tiene que bajar, entonces, hay gravedad, muchas veces se ve como estático, lo que está aquí, lo que está al centro, ¿sí? muchas veces, también se ve estático, pero se ve tan seguro, porque las fuerzas, van tirando, hacia ella, entonces, es como que todas van empujando, miren, aquí lo vamos a colocar, cuando eso no sucede, puede hacer que una fuerza de gravedad, sea más fuerte acá, y esté venciendo a esta área, entonces, ahí es donde el peso empieza a jugar, por ejemplo, si analizamos, alguna de estas, ¿dónde está el peso aquí? es más que lógico, el peso está en esta área, a pesar de que es un isométrico, los isométricos, la verdad que son muy interesantes, y bien difíciles de hacer a veces, tiene demasiado peso, ¿qué pasó en esta área? hay como un, si así quieren llamarlo, como un contrapeso, con esta pieza, si hubiera quitado esto, esto tal vez hubiera visto un poco, no desbalanceado, pero si la gente dice, mire, falta algo ahí, la gente como que necesita, encontrar esas partes, donde dice, aquí falta algo, no, pero todo está bien, no, falta algo ahí, no sé si les ha pasado eso, o en arquitectura, les puede pasar también, cuando les están haciendo sus asesorías, en los talleres, entonces prácticamente, a eso me refiero con peso, acá, no quiero destruir esto, pero realmente me sirve de ejemplo, acá hay peso por todos lados, o sea, les puedo decir que, el que más me amaría la atención, rápidamente es esto, este texto, pero como está en un color muy pálido, entonces no hay mucho contraste, no sé si me explico, hacia dónde quiero llegar, el peso sería eso, otro, es la dirección, ¿qué dirección? bueno, es, si hay ciertos elementos, no sé si les ha pasado, que cuando ven alguna hoja, o alguna lámina arquitectónica, su ojo empieza a avanzar, pero hacia dónde, eso va a depender de ustedes, va a depender hacia dónde quieren, que avance el ojo, si supongamos que ustedes quieren, que el ojo vea de esta manera, es un poco cardíaco, porque es lo que está complicado, pues se puede lograr también, si quieren que desde un inicio, entre en el formato, y vaya viendo hacia abajo, pues tienen que ir colocando ciertos elementos, con códigos específicos, que pues solo ustedes, los entienden más que uno, se vayan colocando, para que la dirección vaya, hacia ese punto, recuérdense que una dirección, es ir de un punto, hacia otro, el punto como tal, así que voy a poner un puntito aquí, eso no existe, eso se llama círculo, un punto es, un espacio, en una X coordenada, y si yo cambio de ese punto, me estoy cambiando de posición, voy hacia otro punto, ok, entonces, dentro de un plano, dentro de un límite, cómo quiero yo que el ojo se mueva, hacia dónde quiero ir, mire por dónde, es que no sé ni para dónde agarrar usted, volvemos a lo mismo, entonces, por ejemplo, esta imagen, que ahora me pareció bastante interesante, y no la he cambiado, porque este elemento, tiene demasiado peso, este de acá, si se dan cuenta, a cierta forma, esto trata de crear como una flecha, casi que me está indicando, mire porfa, lea esto, entonces prácticamente veo yo, estas líneas, me dirigen, hacia todo esto, y termino de leer el texto, supongamos que ustedes, claro, notas sus construcciones, van a ser de esta manera, pero si quieren, por ejemplo, ahorita, la ventaja es que como ya existe el 4D, los isométricos, o las piezas en 3D, pues lo pueden mover, a como ustedes quieran, y eso sí les aconsejo, traten de buscar, déjenme, ojalá, lo hago aquí, peraña, no les va a funcionar siempre, pero por si pueden, atravese un poquito, vamos a hacer una pausa, supongamos que esto es un edificio, traten de buscar nuevos ángulos de visión, esa es la ventaja, de ahora, muchas gracias, traten de buscar diferentes ángulos de visión, lo más normal es, veamos esto, o una parte de enfrente, pero por qué no puedo mostrar esto, ¿sí? ¿por qué no puedo mostrar esto? ¿por qué no puedo mostrar esto? Mira, a mí qué me importa la parte de atrás, claro que me interesa, porque yo no sé qué puede haber atrás, y me puede afectar al vecino, me puede afectar al terreno que está a la par, entonces, o tal vez el cliente nunca había visto eso, mira, usted nunca había visto eso, qué interesante, qué bonito se mira, eso les van a decir, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque yo cambié ese ángulo de visión, ¿sí? Unas cosas tan, yo a los alumnos les pongo a hacer esto, en diseño uno, agarro en un objeto, o, por ejemplo, me coloco en la clase, cuando era presencial, no se fue, me coloco en la clase, y me empiezo a mover, con el objeto, por todos lados, pero los alumnos se tienen que quedar, donde están sentados, entonces, yo me voy moviendo, en algún momento a alguien se lo va a hacer fácil, y en el otro a mí, usted no entiende lo que me puso ahí, porque el ángulo de visión, va variando, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante, no es una regla, pero créanme, la mente se le abre uno, así como que, a la nunca lo he visto, un objeto de esa manera, ¿ok? Entonces, es un punto, pues, bastante a favor, la posición, aquí entra el peso, entra la dirección, entra los términos, que hemos visto anteriormente, ¿a qué se refiere esto? Es un plano, vuelvo a estar delimitado, es el mismo plano, tengo un grupo de objetos, en los cuales yo los estoy moviendo, en diferente posición, aquí está estático, aquí está, pues, como les dije, más estático todavía, porque normalmente, en la parte de abajo, tiende como que a terminar todo, o, a quedarse quieto, es como que dijera uno, mira, es que esto no va a subir, entonces, tiende a crear demasiado peso, aquí esto se le llama, como que algo está entrando, hacia el formato, acá se podría decir, que algo está volando, por así decirlo, o está queriendo salir, supongamos que voy a mover esto para acá, solo un pequeño momento, miren todo lo que cambia, el peso se fue para allá, la dirección está hacia allá, porque todo este espacio, son fuerzas, que me están tirando, para que yo vea esto, claro, una lámina arquitectónica, no van a tener solo eso, pero, si en algún momento, llegara a pasar eso, y necesitan reforzar aquí, de alguna manera, pues ahorita van a haber otros elementos, con los cuales les pueden servir, ok, el equilibrio, el equilibrio es un poquito complejo, porque, tiene muchos aspectos, a nivel de creatividad, hay ciertas formas, de lograr el equilibrio, que mucha gente dice, no, eso no es equilibrio, equilibrio para muchas personas, es simetría al centro, y se acabó el asunto, si ustedes empiezan a mover algo, vamos a ver si lo logro aquí, supongamos que tengo esta, y ustedes colocan eso ahí, está equilibrado, no pasa nada, ¿por qué? si yo me empiezo a mover aquí, mire, eso se está desequilibrando, ¿por qué dice usted? porque, fíjese que eso tiene mucho peso, y aquí no hay nada, hay un concepto, que se llama, compensación de masas, y eso nació de la pintura, ni siquiera es de la arquitectura, donde yo puedo colocar un elemento más bajo, y esto me está compensando, entonces, hasta cierto punto, se va logrando cierto equilibrio, ¿ok? Entonces, a mí en lo personal, me encantan los espacios en blanco, no se dieron cuenta, en la presentación, tengo un montón de espacios en blanco, yo soy, le llamo el concepto flat design, pero a mí se me pasa la mano a veces, porque a mí las áreas grandes de color, me fascinan, por eso les digo que las baujas, o el constructivismo, todo ese montón de conceptos, me encantan, porque es más, yo lo siento que es mucho más complejo, no quiere decir que el arno bono sea impresionante, es increíble, pero realmente, los pocos elementos son más peligrosos, porque tengo tanto espacio, que me puede decir mucho más esto, que algo más complejo que esto, o, si reducimos o sintetizamos esto, esto puede ser un objeto, este otro, y este otro, tres objetos, esto es un margen, y se acabó el asunto, ok, entonces ahí es donde empieza a agarrar fuerza, todo esto, coloqué esta imagen, porque si se dan cuánto, esto está un poquito movido, bueno, para muchos diría, está bastante movido al centro, pero, este elemento tiene mucha fuerza, para crear esa compensación de masas, ok, masa yo le llamo, por ejemplo, regresemos aquí a, vamos a ver, a cinco, vamos otra vez a nuestros, famosos ejemplos, masas, yo le llamo a esto, miren, esto es una masa para mí, esto es otra masa, esto podría ser otra masa, otra masa, otra, otra, otra vez, entonces ahí, es donde yo empiezo a sintetizar todo, yo puedo sintetizar esto con cuadritos, con círculos, con objetos geométricos, entonces, si yo empiezo a pensar, en un primer lugar de esa forma, se me hace mucho más fácil después, ok, la distancia, bueno, esto es vital, creo yo, máximo ahorita con las pantallas, por ejemplo, esto puede variar, según, yo, me esté alejando, o me esté acercando, volvemos a lo mismo, aquí les pongo un ejemplo, leen esto, leen esto, no es una prueba, pues de 20-20, pero créanme, esto es vital, y por eso vamos a ver algunas cosas de tipografía, o de letras, para saber, qué segmento tengo, para saber, a quién le estoy hablando, para saber quién va a ver esto, por ejemplo, no les digo, miren, ya vieron este estelar, está interesante, verdad, si yo no les digo estelar, ustedes no saben ni qué es, para gente que tal vez, ni siquiera logra leer ahí, si, si yo les digo, miren, ya vieron este estelar, está impresionante, ya, tal vez chocan en algún momento, miren, este es estelar, todavía se logra ver, está seguro, un poquito, y no dice, usted ya no miro nada, entonces, si yo coloco, por ejemplo, textos muy pequeños, o una imagen demasiado, pequeña, con infinidad de detalles, miren, ahí en la parte izquierda, hay una imagen, supongamos un ejemplo, hay un plano, que tiene unos detalles, bien, bien bonitos, y que le va a interesar, donde esté, en la esquina superior, inferior, y el plano es de ese tamaño, y tal vez la cosita es como esta, de esta parte, si dice uno, mire, me mandó un impreso, pues esto no es un pdf, que lo puedo ampliar, o a un pdf, si le pongo un jpg, con baja resolución, pues no me va a servir de nada, entonces, ese tipo de cosas, la distancia, ok, normalmente, ustedes, me imagino que cuando presentan, las láminas arquitectónicas, si fuera presencial, pues colocan sus láminas, está el cliente, está la mesa, y, lo ven de lejos todo, la presentación, y ahí se los van enseñando, y empiezan a ver detalles, entonces, así no había visto esto, ahorita que ya me lo muestra aquí, de cerca, sí, sí tiene razón, ya, entonces, la experiencia del usuario, el usuario en este caso, es el cliente, ok, transparencias, creo que esto es vital para ustedes, a la hora de hacer interiores, o detalles de interiores, porque esto es genial, o sea, la verdad que con una simple transparencia, y casi todos los programas, traen ahora transparencias, podemos ver que hay adentro, pues los primeros agentes, que hicieron transparencias, creo que Dalí es uno de ellos, y no mal estoy, cómo pudo pensar eso, no tengo ni idea, pero realmente es genial, es bien difícil de hacer, en algunos aspectos, sí, pero ahora con la tecnología, es mucho más fácil, creo que casi todas sus láminas arquitectónicas, bueno, no todas, o en algunos de sus juegos de proyectos, o en un proyecto que es que hagan, creo que casi siempre van a necesitar uno, para ver esos detalles, porque por ejemplo, a mí me pueden enseñar una casa, y mire, pero el cajón no está bonito, pero ¿y adentro qué? O sea, mis muebles, tal vez no van a hacer eso, pero por lo menos, yo sé que puedo poner un sillón ahí, entonces, a eso es a lo que me refiero, opacidad, esto es diferente, la transparencia, yo puedo ver a través de, ¿sí? La opacidad es de, la cantidad de saturación, ¿sí? Por ejemplo, mi color intermedio normal es este, de acá para acá, yo le voy agregando oscuridad, o se llama el concepto, se llama valor, o de acá para acá le voy agregando opacidad, o blanco, eso es diferente. Esto es muy bueno utilizarlo, porque, volvemos a lo mismo, el énfasis, ¿sí? Yo por ejemplo, si veo esto súper saturado, normalmente la gente ve esto y dice, mire, eso está mal impreso, tomó mala foto, eso no sirve, y que no sé qué, entonces dicen, no, bueno, tampoco pues, pero más o menos tratando de mostrar diferenciación, aunque el elemento es el mismo. Entonces, no sé si quieren parar un ratito, ahorita me sonó la alarma aquí, si quieren parar o estirar un poco, para descansar, porque ahorita viene la otra parte, y voy a apurarme un poquito, para ver si podemos hacer la práctica, ¿sí? ¿Qué les digo? No sé si se va entendiendo todo, si me he explicado, vamos bien ahí. Ahorita son puros conceptos de composición, o sea, ¿cómo juegan los elementos dentro del plano? ¿No tienen alguna duda? ¿Si me quieren dejar escrito ahí? Ok, bueno. Entonces, ahora voy a pasar al área de los elementos para reforzarlo, o sea, fueron conceptos ahorita, y ahora son los elementos que normalmente casi todos vamos a utilizar. Uno de ellos, son las letras. Con ustedes es un poquito complicado, ya veces pasadas, me han comentado de que, mire, es que no sé qué es la otra usar, no sé qué combinaciones son, qué es lo que pasa. Bueno, el primer concepto, el no muy personal, alguien le puede decir lo contrario, pero no muy personal, son estos dos, legibilidad y redibilidad. ¿Cuál es la diferencia? La legibilidad es, supongamos que yo tengo una letra, y estoy viendo sus formas. Para mí, una letra es un dibujo, punto, es una imagen. Pero esas imágenes se empiezan a juntar y crean un código, por medio de una palabra, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, una letra es muy bonita, pero empieza a perder su forma natural, como por ejemplo una letra E, con la parte de adentro redonda que se le llama ojiva, esto que está aquí adentro, supongamos que esta parte se empieza a cerrar mucho, supongamos que esta parte de acá se alarga demasiado, entonces yo empiezo a perder la legibilidad de esa letra. ¿Qué pasa si yo hago y agarro un bloque de texto o una línea con esa letra? Me puede pasar lo siguiente, mire, no, esa letra es un poquito complicada, no la puedo leer. Sí, pues ¿por qué se los digo? Porque en su caso ustedes tienen que poner texto la mayoría de veces, por muy pequeño que sea, una o dos líneas, pero va a haber texto. Mire, me mandó esa lámina arquitectónica, pero ese párrafo que me puse no lo entiende usted, está muy chiquita la letra, mejor usa otro tipo de letra, porque no puedo leer, no sé qué dice, y ya perdió el interés de la persona. Entonces, tengo tres bloques de texto, que les voy a más o menos explicar cómo es el asunto. La legibilidad, supongamos, vamos a ver este, esta es una letra bastante legible, voy a colocar el nombre, pues hay diferentes, muy parecidos, pero con diferente nombre, esta es una Arial, casi todo mundo la tiene, es una letra bastante legible, porque entiendo cada letra como tal. Entonces, en redibilidad, yo sí puedo leer esto, por lo menos yo sí puedo leerlo, no sé, no sé, me dirán ustedes si lo pueden leer o no. ¿Sí? Pues el, el y no interlineado, que es la distancia entre esto y esto, pues es otra cuestión aparte, que en Word, por ejemplo, lo tiene bien limitado, pero, pues ahí sí que, tampoco se trata de, de ser un, una cuestión editorial, aunque créanme en Word, se pueden hacer cosas impresionantes, esta letra, es un poquito legible, por, las terminaciones que tiene, a las cuales se le llaman, patines o serifas, en algún momento, hay partes que se empiezan a ver, como que hay letras muy unidas, esto se le llama ligadura, cuando ustedes les digan ligadura, es que a veces hay, dos signos, no pueden, no tienen que ser unas letras, pueden ser un signo, supongamos de interrogación, o una F con una I, y se juntan, porque está hecha de esa manera, no van a creer, que es porque, esto tiene un defecto, el diseñador tipográfico, que es el que, diseña las letras, no el que, escribe, la hizo de esa forma, entonces, esta letra, puede ser, poco legible, y en algunas partes, es poco leíble, o me cuesta leerlo, o redibilidad, este de acá, es, más o menos, legible, me cuesta un poco leerlo, pero, cuando, cuando, hagan esto, traten de tener cuidado, el hacer bloques, con textos, con letra mayúscula, no siempre, o casi nunca, es recomendable, porque, las letras, tienen una base, una base, vamos a ver si lo logro colocar aquí, espérame, tienen, una base acá, esto se le llama, altura X, todo lo que está, de la altura X, para arriba, se le llama, rasgos ascendentes, y lo que está, de aquí para abajo, por ejemplo, esta G, esta F, o esta P, perdón, se le llama, rasgos descendentes, cuando ustedes, usen bloques de texto, estos rasgos, que normalmente, los traen las letras minúsculas, sirven demasiado, para que, en bloques de texto, para libros, es fabuloso, descansa la vista, no pierdo la dirección, de hacia donde voy, con un bloque de texto, con este tipo de letras, se pierde rapidísimo, porque estoy viendo líneas, pero no veo, movimiento, en algún aspecto, entonces, es mucho más difícil, esta línea, esta letra, es muy gruesa, para un bloque, ya de este tamaño, para unas dos, o tres palabras, pues no está mal, sería por un titular, por así decirlo, ahí pues no, no hay ningún problema, esta letra es, bastante elegible, porque si se entiende, pero en redibilidad, la letra aquí, yo no le cambio nada, así es como lo escribo, y así sale, tiene demasiada separación, entre ellas, entonces, tanto esto, como esto, me puede perder, hacia donde quiero ir, que el objetivo es este, ponemos aquí, este lado del continente, así es como leemos, esta letra, es poco legible, es poco leíble, no sé, alguien de aquí, sabe, escribir con letra de carta, alguna vez, es, cito claro que las reglas, nos sirven de guía, y luego todo, es criterio y experiencia, alguien sabe escribir con, con letra de carta, no, creo que habíamos algunos, que aprendimos, en letra de molde, y letra de carta, la letra de carta, ahorita ya casi no me acuerdo, pero, es bien complicada, esa es la letra, la que se le llama cursiva, ahorita les voy a explicar la diferencia, normalmente me gusta usar alguna tipografía palo seco, como apoyo a una tipografía principal, exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando yo tengo esta letra, como, las letras se juntan demasiado, o por esas ligaduras, ¿sí? o sea, por ejemplo, yo escribo prueba, y no levanto la mano, entonces, muchas veces, si yo tengo, por ejemplo, ese texto, de ese tamañito, yo no puedo leer bien, ya, aparte que eso ya casi no se usa, porque eso creo que somos, hay de que poco los privilegios, al día de hoy, que todavía sabemos hacer eso, pero, realmente, solo sería para, no sé, para una escritura, al menos, estético, o una cuestión muy especial, de una palabra, dos, exagerado, pero ya un bloque de texto, si ya no se lo recomiendo mucho, no es una cinta, pero, por si les llega a pasar, esta, pasa siendo casi el mismo problema, esta es muy poco legible, y yo casi no puedo leer esto, pues, o sea, esto sí está espantoso, la letra sola, para una, perdón, por los efectos, desde el fondo, especiales, para una o dos palabras, tal vez exagerado, pero para un bloque, ahí sí se los digo, no se los aconsejo, y porque se los digo, he visto este tipo de cosas en revistas, ¿ya? yo sé que no, y en diferentes revistas, yo sé que no toda la gente, pues, se dedica a esto, pero prácticamente, ahí es donde les digo, el uso de un diseñador gráfico, en este caso editorial, es bastante vital, también se va a equivocar uno, pero creo que vale la pena, contrastes de color, el dolor de cabeza en mucha gente, aún en, para pintar casas, mire, tengo este cuarto, quizá por una pared de otro color, pero es que no sé cuál, no sé qué, así como que, y empiezo a probar, y empiezo a probar, y indecisión, indecisión, tras indecisión, ¿qué pueden tomar en cuenta aquí? ok, aparte de probar, el contraste, supongamos que tenemos, estos tres cuadros, la palabra es la misma, está colocada en la misma posición, y el plano es el mismo, según ustedes, cuál veo más rápido, o cuál reconozco más rápido, de estos, alguien que me pueda comentar ahí, en primaria y secundaria, se escribió con letra de carta, sí, no es cierto, al día de hoy ya no creo, pero sí, el primero del lado izquierdo, acá, yo creo que está entre estos dos, si, si yo empiezo a alejar, eso no lo voy a dejar, porque no van a aparecer las otras slides, si yo, ah bueno, creo que lo puedo alejar aquí, espérenme, que lo tengo aquí también, déjenme ver dónde está esto, aquí, si hay que tener todo abierto, por cualquier cosa, ok, si yo empiezo a alejar esto, bueno, esto vamos a ver aquí, cuál, se lee más o menos todavía, el de fondo amarillo, con letra negra, más o menos, hay que tomar en cuenta algo aquí, yo porque reconozco las formas, la elegibilidad, de las letras, a veces, a veces cuando ustedes hacen el examen de la vista, no engañen a su ojo, si ustedes ya no leen ahí, es que reconozco la letra P, tengan cuidado, eso es un autoengaño, entonces, yo por lo menos aquí, logro leer estas dos, un poco esta, esta, pero ni en sueños, aquí, por ejemplo, que podría ser yo en este caso, mire, esto no lee usted, no sé qué está pasando ahí, bueno, subámosle un poquito al amarillo, al concepto de valor, pues ahí ya cambian, eso ya no es amarillo, pues entonces, se trata de buscar otra opción, que sea un poco, más oscura, sin que cambie, el amarillo natural, o, simplemente van cambiando, alguna otra opción con la letra, en este caso, de igual forma, o sea, si se dieron cuenta, casi no se ve, aún así se logra ver todavía, y aquí les digo algo, tiene mucho que ver, la paleta de colores que escojan, normalmente como sus proyectos, son conceptos industriales, cuestiones de los materiales, la gente cree que a veces, que la arquitectura debe ser tosca, y nada que ver, entonces, pueden hacer cosas, bastante interesantes, esto es, si tienen, fondos de color, mire, y que pasa con el blanco, bueno, no sé si logran ver aquí, que estoy usando color gris, y que estoy usando color negro, aún así, en tamaño, se logra ver, esto pues ya está, un poquito más difícil, aquí ya sería cambiarlo, o cambiar, tal vez el tipo de letra, volvemos al concepto, de distanciamiento, como estoy viendo esto yo, ok, entonces todo eso, tienen que tomarlo, también en cuenta, aquí es donde empieza, una vez me preguntaron, que realmente es un grupo, mire esto, de las famosas, letras o fuentes, cómo es la cuestión, bueno, a nivel general, porque esto es, todo un arte, ciencia, por así decirlo, podemos pasar aquí un año, y no terminar de aprender tipografía, tienen, o les recomiendo, mejor dicho, revisar, desde letras pequeñas, con rasgos, o grandes, entre rasgos delgados, y gruesos, un rasgo, más o menos, se puede decir, que normal, sería esta de acá, no tiene, las serifas, o los patines, este es un rasgo, intermedio, pero con las terminaciones, delgadas, y esta es, una letra, con rasgos, muy gruesos, donde se nota, en los ojos de la letra, mire, entonces, por ejemplo, y vamos a hacer, la misma prueba acá, si yo quiero separar esto, vean esto, esto, casi se lee, esto es un poquito, más difícil, y esto sí, pero ni en sueños, o sea, por muy buena vista, que tengan, está difícil que se vea, aún aquí, ya cuesta un poco, entonces, hay que tomar en cuenta, eso también, también va a depender mucho, si el fondo cambia, el famoso concepto, de letra de imprenta, voy a decir, que me puedes investigar, después, porque no había escuchado, eso realmente, la letra de imprenta, es, toda letra, que no tiene, ligaduras, o sea, no está unida, mire, pues la letra E, con la T, está unida, aquí no está unida, simplemente, está tan pegada, pero tiene un espacio todavía, y la letra cursiva, aquí son, no voy a ir viendo la diferencia, es, pues, es una letra, que se inclinó, en algún ángulo, eso se dice, no me acuerdo en qué siglo, salió esto, pero, esto, si logran ver, sigue siendo, una letra de imprenta, porque no tiene, ligaduras, esto, es una letra de carta, sí, una letra, con ligadura, porque prácticamente, estoy haciendo la palabra, sin levantar la mano, y esto, es una letra de carta, aquí les coloqué, dentro de comillas, letra de imprenta, porque, porque si voy a una imprenta, y necesito hacer un diseño, necesito imprimir esto, y ellos tienen, estos tipos de letra, todos son, tipos de letra, para imprenta, pero a nivel de ustedes, a como lo entienden, o como lo he escuchado yo, te dicen, miren, no mande esto con letra de imprenta, por favor, esto les puede servir, toda letra, que no tenga, ligadura, o sea, que no esté, junta, o pegada, por así decirlo, es letra de imprenta, miren, entonces, una letra mayúscula, puede ser funcional, sí, miren, ves que eso se ve muy junto, entonces, prácticamente, lo que tiene que ir haciendo uno, es tratar, de separar, en algún momento, el espacio entre letras, no sé si logran ver ahí, supongo, voy a tratar de colocar este aquí, y lo voy a dejar en cero, hay un concepto que se llama kerning, hay otro concepto que se llama, ay, no me acuerdo como se llama el otro, vean la diferencia, claro, abusar de este tipo de cosas, es donde se va perdiendo también el interés, y lo siguen abriendo, miren, póngale más, póngale más, para ver qué pasa, entonces, yo ni siquiera leo tres palabras ahí, yo leo un gran bloque, con unos espacios más o menos iguales, entonces, tampoco me ayuda, en nada, ok, cuando van a combinar textos, no hay una ciencia, una regla específica, alguna gente, mire, sí, ahora cambió las cosas, y que no sé qué, créanme, esto es de ir probando, ¿por qué? por ejemplo, si yo tengo esto, voy a tratar de separarlo, y pues ya nos va a dar tiempo, vamos a ver cómo le hacemos, por ejemplo, yo tengo este tipo de texto, sin serifas, se le llama esto, palo seco, contra este tipo de letra, que es de carta, pero esto es para un logotipo, supongamos, tengo este, de igual forma, es un palo seco, contra otro tipo de letra, que este tiene serifas, pero no es una letra de carta, si se dan cuenta, los pesos van variando, las formas de las letras van variando, a veces estos espacios vacíos, me ayudan a colocar otra palabra ahí, a veces lo van a decir, mire, eso no, editorialmente no es válido, créanme, esto no es una ciencia, a veces que la creatividad es la que manda, también hay ciertas reglas, pues, que hay que analizar hasta cierto punto, entonces, usted me van a decir, mire, y cuál cree usted que es el mejor para todo esto, va a depender de muchísimas cosas, va a depender de cómo se empezó el proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, no quiere decir que, por ejemplo, mire, es que va a ser un edificio súper frío, tipo, no estoy diciendo mal de la marca, tipo Atrium, Atrium, todo es así, tipo Bauhaus, dijo aquel, es impresionante el edificio, pero, realmente, no quiere decir que esto va a servir para eso, acomodo de lugar, por ejemplo, Atrium puede ser que venga yo, y quiera venderlo como un concepto de, no se puede vender familiar, porque realmente es para gente, así lo entiendo yo, para gente joven, que tiene, pues, un poco, bastante plata, pues, que tal vez solo está de paso, y se va después, entonces, prácticamente, ahí es donde, tienen que tratar hasta de alguna manera, de ir buscando, como que ese juego, ese juego entre letras, pero, por sobre todo eso que le di a mí, es que esta letra me connota, por ejemplo, esta letra me connota, romanticismo, y que no sé qué, bueno, pero se puede leer, no, usted no se puede leer, entonces, yo de base agarro, legibilidad y redibilidad, así se los digo, eso es muy, muy personal, entonces, es de ir probando, alguna vez me preguntó alguien, mira vos, entonces, diseñar que es jugar, pues, sí, estás jugando con todos los elementos, entonces, es de ir probando, y créanme, es cierto, o sea, la verdad, cuando me dijo eso, no lo había pensado, tiene toda la razón, y otro concepto, que creo que este es uno de los, donde a todos nos pega, pero por todos lados, es el color, todos saben dónde viene el color, el color, si es una ciencia, y pueden pasar toda su vida, y no entenderlo, o no captar todo el espectro, porque es increíble, esto es una ciencia, pero así, súper profunda, donde el color es vital, en todo sentido, ¿por qué? porque eso refleja, hacia nuestros ojos, recuerden que el sol tira, se absorbe el objeto, lo que no, todo es en blanco y negro, si no pasara eso, en blanco, mejor dicho, regresa a mis ojos, crea emociones, crea comunicación, crea recuerdos, crea deseos, y entonces, prácticamente, también se vuelve algo muy complicado, enfatizo con el color, comunico emociones, contrasto con ellos, si se dan cuenta, mis presentaciones, en casi todas las slides que han visto, trato de contrastar con color, porque uso muchos fondos, bastante pesados, sólidos, pero pesados, utilizo paletas, según el concepto, la idea, hay ciertas páginas, aquí se las coloqué, donde pueden ver, por ejemplo, ideas para un concepto industrial, y le salen varias paletas, ustedes pueden escoger eso, y van jugando, claro, a nivel de pintura, y todo eso, para las construcciones, pues, eso ya es otra historia, pero, hasta cierto punto, les puede funcionar, si se dan cuenta aquí, la forma, contrasta contra el fondo, pero el color, es vital, amo el blanco y negro, o sea, es, en fotografía, eso me vuelve loco, o sea, es tan difícil, de comunicar algo, en blanco y negro, que si logran, a través de la luz, porque fotografía, eso significa, dibujar con luz, eso, mi respeto, eso si no cualquiera lo logra, entonces, si quieren analizar antes algo, véanlo en blanco y negro, de ahí, le empiezan a agregar color, porque el color, muchas veces, los puede salvar, pero tal vez, no va a ser funcional, en blanco y negro, literalmente, todo está en crudo, así, entonces, empiezo a ver formas, a través de la luz, y pues, como aquí ven este, es, esto podría decirse que hay, una infinidad de peso aquí, en el área de la tierra, este concepto, pues, de romperle el texto, de esta manera, es, tengan cuidado, porque es un poquito delicado, porque si yo no logro leer, vuelvo a lo mismo, y saco la letra, mire, es que ahí hay una F, y uno se crece como que, yo no miro una F, ahí está la F, bueno, si usted lo dice, pero si en algún momento, yo dejo esto en algún lado, y alguien lo tiene que ver, pero yo no estoy, ¿quién no va a explicar que ahí hay una F? No sé si me explico, entonces ahí son de, yo le llamo al concepto de creatividad, y creativismo, texturas, creo que ustedes se usan bastantes, yo, si se dan cuenta, yo no soy muy amante de las texturas, porque a mí me traumaron, de joven, en algún, en algún aspecto, y no sé, o sea, no le tengo rechazo, pero lo siento, un objeto muy delicado, o sea, no es solo, por ejemplo, no estoy hablando mal de nada, como eso les digo, se pierde la elegibilidad de la letra, no hay un contraste, bastante fuerte, para que yo vea, que bueno, arquitectura lo logro medio ver, pero para métrica, ya no mucho, 18 de octubre, ni lo sueño, mire, aquí dice algo, supongamos que está en texto blanco, ah, sí pues, o vean esto, o sea, puede ser una textura, muy bonita, interesante, es que yo estoy viendo, cuestiones psicodélicas, no sé, en física, o alguna cuestión, y se me ocurrió poner esa imagen, pero díganme ustedes, si logro leer esto, cuesta un montón, ya, entonces, si me cuesta esto, esto, estamos graves, o sea, ahí sí, discúlpenme, pero ahí sí está complicado el asunto, esto pues ya son, ejemplos, o como le llaman esto, templates, que están hechos, pues ya están más pensados, aquí pueden colocar una imagen, esto es más publicitario, pero, ya cuando empiezan a usar la textura, de otra manera, pues ya, ya cambia, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero prácticamente, si me están mostrando esto, este tamaño, tiene demasiada carga, entonces, ¿qué siento yo con las texturas? Me molesta la vista, me pone tenso, a veces desenfoco, no sé si les ha pasado eso, con algunas texturas desenfocan, entonces, realmente, tengan cuidado, traten de usarlas, pero de una manera, no desmedida, para que no les afecte demasiado, entonces, supongamos que, su objetivo era X elemento, pero, ¿va a resaltar más esto? Entonces, diciendo, bueno, ¿qué quería que ver a la textura? o que viera lo, la pieza que me querían mostrar, aquí hay otras páginas, donde pueden ver texturas también, creo que FreePic, no sé si ustedes lo usan, pero, ahí sí que, todos pecamos de eso, son imágenes, pues, gratis, hasta cierto punto, las imágenes, pues, que creo que, esto más que obvio, son sus códigos visuales, esto ya, pues, más lo mío, ¿para qué? Para apoyar textos, para apoyar infinidad de elementos, por eso es que, diseño gráfico, dicen, ¿qué es diseño gráfico? Imagen y texto, a veces sí, a veces no, pero la mayoría de veces, sí, es imagen y texto, ¿ok? Entonces, ¿nos tienen alguna pregunta? El uso de texturas es muy poco práctico, porque muchas veces es muy poco probable que a la hora de plotearse, pierda elegibilidad, eso es otra cosa, supongamos que, ahorita voy con el de José Antonio, supongamos que, la, el patrón, se le llama patterns, textures, o como quieran llamarle, es demasiado pesado, como eso se ripea, o sea, eso es un sistema que se llama, raster image, process, tiene que tratar de entender, toda esa información, la impresora, en este caso el plotter, se tarda un siglo en primer lugar, y a veces no lo reconoce, edificio de Atrium, como el de la zona 10, tipo loft, así, exactamente, el Mario González, Leonardo da Vinci, iniciaba todos sus cuadros, con los colores oscuros, a eso sí no lo sabía, el que el jefe lo hacía con eso, les digo el jefe, porque, para mí da Vinci, o sea, no era extraterrestre, pues no lo sé, pero, o sea, no sé, es increíble, o sea, la verdad, es otro nivel, es otro nivel, y ni sé si él sabía, que era así realmente, entonces, era impresionante, Da Vinci, bueno, lo sigue siendo, el uso de la textura, ok, ¿qué opinan las proporciones áureas, para componer? la proporción áurea, se usa desde hace siglos, en todo, hay un video, que se llama, el mundo de las matemáticas, según Donald, de Disney, tarda como 25 minutos, de Walt Disney, es del año 58, ahí explica, la proporción áurea, véanlo, porfa, es que es, impresionante, arquitectura, música, matemáticas, Fibonacci, es excelente, pero así, en animación, de ese tiempo, o sea, acuérdense que Walt Disney, tenía la mente, pero súper abierta, ahí, la proporción áurea, es vital, en la construcción, el Partenón, recuérdense que el Partenón, tiene muchísimo, la proporción áurea, el diseño editorial, tiene muchísimas, muchas páginas, la Biblia de Gutenberg, la Biblia de Gutenberg, según entiendo yo, está hecha con la proporción áurea, es un poquito difícil de entenderla en la editorial, porque es bien complicado, pero la proporción áurea, es la proporción de oro, belleza total, así, belleza y funcionalidad, una botella, porque hoy, una parte de uno de los cursos, eso al respecto, una botella de agua, la dividieron, con la nomenclatura Fibonacci, o sea, creo que tiene 8 o 5, si no mal estoy, la dividieron, y tiene la proporción, áurea, de la parte donde lo agarran, y la parte de arriba, es diseño industrial, la proporción áurea está en todo, o sea, créanme, así lo veo yo, mucha cuestión en la realidad, está balanceada, por así decirlo, a través de la proporción áurea, y ni siquiera lo sabemos, eso es lo impresionante, ya, no sé si algún tipo de formato de video, está sacado sobre la proporción áurea, voy a averiguar, porque la verdad es que, pero la proporción, ese video, mírenlo porfa, de veras, mírenlo con sus hijos, mírenlo solo, analírenlo, es impresionante, o sea, cuando vi eso, yo también soy músico, vi que a través de la música, y es lo que digo, las matemáticas mueven al mundo, y lo siguen moviendo, y lo van a seguir haciendo, así, entonces, en la naturaleza, existe exactamente, las flores, las conchas, la proporción no es una herramienta, como las que hay varias, como explicar la retícula, exactamente, hay diferentes conceptos, que han venido de siglos, o sea, el diseño editorial no es de ahorita, el diseño editorial viene de casi, cinco siglos atrás, es lo que les estoy mostrando ahorita, ok, entonces rápidamente, voy a pasar ya a lo último, que sería, algunos tipos o conceptos, para presentar láminas, entonces ya vimos, conceptos de composición, cosas que tienen que tomar en cuenta, ya vimos los elementos, que normalmente tendemos a usar, y ahora vamos a ver algunas formas, ¿por qué coloqué el cartel? En el, en Francia, en París, inicios de 1900, el cartel fue vital, no sé si han oído de, ¿cómo se llama este? Toulouse-Letrault, fue un, el primer diseñador de carteles, por eso decirlo, con el cual se empezó a comunicar ciertas cosas, el cartel fue vital en la primera, y más en la segunda guerra mundial, para comunicar, una imagen, en una proporción, pues algo grande, en tamaño, normalmente tiende a ser así, un poco texto, y alguna que otra foto extra, o sea, era como que su banner de ahora, de que, tengo que ver esto, y me voy, ya por ejemplo, no sé si han visto el banner, de, de una chica que está, así, con una, con una cinta rosada, de la empowerment, pero, estoy hablando de 1940, 45, ese cartel fue vital, para que las mujeres, y eso está en la historia, no lo estoy diciendo, porque, eso está en la historia, para que las mujeres, en ese tiempo, que todos los hombres, se habían ido a la guerra, pues, trabajaran, fueran la fuerza, ahí sé que, de la sociedad, y yo sí lo sigo creyendo, también, tanto una mujer, como un hombre, tienen la misma capacidad, en ese momento, y funcionó, por ejemplo, hay otros, donde les mandaban, incentivos, o, en algún momento, les decían a los soldados, miren, sigan adelante, no paren, a través de un cartel, una imagen, ahí sí que, por ejemplo, cuando fue, no sé si han visto un cartel, ¿cómo se llama? el que estuvo, de Barack Obama, donde él está viendo, hacia arriba, ese cartel, fue vital, en todo sentido, los arquitectos zurdos, cambian la forma, de visualizar una lámina, arquitectónica, por los colores, y la lectura, yo pensaría, que no, pero, yo tengo experiencia, con los zurdos, con la música, pero en ese sentido, nunca lo había pensado, sinceramente, a la pregunta, que hace Claudia, ¿qué opinan ustedes? sí, sí tiene, ok, yo soy zurdo, y no cambia, eso es a lo que voy, ¿por qué se los digo? porque, a un sobrino, le enseñé a tocar, yo tocó batería, le enseñé a tocar batería, esta persona, que tenía como 11 años, lo senté, Jimi Hendrix, era zurdo, exacto, lo senté, en el primer día de clase, y yo no sabía, que él era zurdo, se sentó, y como yo soy derecho, soy diestro, empezó a tocar, dije, y estuvimos como una hora, y logró sacar el ejercicio, en ese momento, cuando se para, me dice, tío, mira, yo soy zurdo, yo me quedé así como que, no sé si cometí un error, pero dije, no, o sea, este patojo es ambidiestro, y eso no cualquiera, entonces, hay mucha gente, que puede hacer ciertas cosas, como diestros, y otras como zurdos, por ejemplo, mi mamá, es zurda, para escribir, pero muchas de las cosas, las hace como diestra, entonces, yo también, soy 50-50, o sea, no les puedo decir en mi caso, porque yo no soy zurdo, pero realmente, como dice José Antonio, no cambia, Vilma dice que sí, creo que depende de la experiencia, de la persona, como les digo, mi sobrino, les puede decir, cualquiera, mire, yo toco normal, otro baterista viene, y me dice, zurdo, mira vos, porfa, cambiame la posición de todo, es un dolor de cabeza, pero no puede tocar de una manera normal, hay que cambiarle todo, en el caso, por ejemplo, de la batería, yo trato de pensar de los dos aspectos, tocar como zurdo, y tocar como diestro, porque ayuda en ese sentido, entonces, cuando ven una lámina arquitectónica, como les digo, es muy, muy subjetivo, por así decirlo, no soy experto en eso, pero podría ser, eso no tiene que ver la manera, la presentación, por eso les digo, podría ser que sí, es que miren, yo les dijera que sí, si por ejemplo, ustedes fueran del oriente del mundo, del lado del oriente, donde se empieza a leer de derecha, y se empieza en la izquierda, acá no, acá aunque sean zurdos, ustedes empiezan a leer del lado izquierdo, y terminan en el lado derecho, entonces, lectura y visualización, o sea, si ustedes les enseñan un formato, aquí, de este lado del charco, empezamos izquierda, y terminamos derecho, Andy Warhol, sí, bueno, es otro genio, y en otros países, pues empiezan derecho, y terminan en el izquierdo, entonces, por eso les digo, es relativo, la manera de percepción de los zurdos, a los diestros, sí, es que es bien difícil, Leonardo da Vinci era zurdo, eso no me ha dado cuenta, en serio, pues miren, dicen, dicen, no sé si es cierto o no, que el zurdo tiende a desarrollar, más el cerebro, a ver si será cierto, creo que con el caso de mi sobrino, me di cuenta, y creo que sí, porque me llevaba una gran ventaja, entonces, ahí es donde es un poquito complicado, decirles, sí, es así o no, ¿verdad? Pero como les digo, es cuestión de pura percepción, percepción que es, son todos mis recuerdos, o cómo he aprendido yo a vivir, ¿sí? No va a ser lo mismo la percepción de José Antonio, que la de Mario, o que la de María Fernanda, no sé si me explico, puede ser que en algún momento, supongamos que Mario vino, y empezó, supongamos una cosa loca, y empezó, mira, a mí me gusta leer de abajo para arriba, o a mí me gusta empezar las revistas desde la última página, y sigo al contrario, no sé si han visto gente que hace eso, les encanta empezar desde lo último, claro, me pongo a leer un libro así, y digo, yo este tipo tiene el cerebro, pero al revés, y qué genio, pues usa, va a ser impresionante, entonces es un poquito complejo realmente, ¿verdad? Ok, entonces, como les digo, el cartel, pues, es multifuncional, supongamos, ¿para qué les puede servir esto? Un detalle, pero así muy específico, y mire, es un detalle tal, esto es de otra persona, solo le monté algunos textos, muestran poco texto, porque el cartel no debería haber mucho, una que otra imagen, si se puede, porque si ya se carga mucho, ya no es un cartel como tal, y les funciona, otra es la infografía, que es donde realmente, pues, lo que capta su atención, es, infografía es dibujar información, así, entonces, es, que de un bloque de texto, pero así, inmenso, tratemos, de agregar imágenes, información vital, que no puedo dejar afuera, y juntarla, en ese sentido, se apoya con imágenes, la mayoría de veces, o casi siempre, porque también hay infografías, de solo datos, pero a través de iconos, o cuestiones muy abstractas, logramos representar, otro tipo de cosas, se llama infografía de datos, no lo puse aquí, porque en este momento, pues no es lo que nos importa, contar algo creativamente, si, porque se amplia una información, es, es como decir, mire, no quiero leer el libro, mejor hágamelo, de una manera más dinámica, pero quiero ver el libro, ya, fácil de seguir, ahí es donde empieza lo complicado, entonces, busqué estos ejemplos, aquí es donde le digo, que el terreno, se vuelve bastante complejo, pero, si se dan cuenta, cubre, literalmente, casi toda la infografía, esta es una infografía vertical, cualquiera de mí, eso es un póster, yo pienso que no, porque si tiene bastante información, hay elementos, que llevan hasta cierto punto, cierta forma en el plano, hay otros detalles, por ejemplo aquí, que veo primero, que veo segundo, y que veo tercero, aquí si les digo, para lo que decían, de los zurdos, y los diestros, depende de la forma, o sea, si por ejemplo, la forma del terreno, ayuda, a cubrir, el área del plano, en la lámina, como en este caso, que la va que lo ayudó mucho, pues está bien, pero si esta forma, hubiera sido solo esto, de acá, aquí se le complica al pobre, porque ahí se está cardíaco, entonces ya no tengo espacio, ese es el problema, en este, esto es genial, la verdad que es muy interesante, supongamos que querían ver, la cuestión de, las columnas, construcción, cómo está hecho, son pequeños detalles, voy siguiendo aquí, bueno, veo otra información, hay elementos, hay imágenes, no está súper cargado de texto, pero aquí sí es un poco, y así sigue leyendo la persona, pues veo todo el, me imagino que esta es la vista aérea, no estoy seguro, me imagino que sí, y ya veo todo el complejo, o sea, si yo digo, esto está construido de esta manera, la verdad que es un buen material, supongamos, se ve interesante, cómo va a ser pues todo desde arriba, y esto es el resultado final, mire, yo quiero ver usted, o sea, está increíble, o sea, el diseño, si les muestro solo esto, y no ven cuestiones técnicas, uno se casi, mire usted, y cómo van a hacer las columnas, porque eso se ve así, como que, supongamos que el cliente no sabe, eso parece un tornillo, usted, así les van a hacer, porque la gente no sabe, entonces prácticamente, aquí es donde ustedes tienen que explicar todo esto, es demasiada información, ¿sí? Supongamos que en el texto, el texto va a ver hormigón, y que no sé qué, el bloque, y tal cosa, y son así, y el cliente así como que, hormigón, y pasan los animalitos, y así como que, más o menos entendió usted, aquí, por ejemplo, muestra un estadio, muestra un detalle, del estadio, esto me pareció genial, muestra ya, algo más real, en algún momento, y muestra los planos, está el texto, logran ver esta franja de color roja, tiene bastante peso, entonces supongamos, si hablamos sobre el peso, aquí hay bastante peso, pero esto, y esto, compensa hasta cierto punto, para crear cierto balance, tal vez esta, yo lo hubiera colocado un poco más a la derecha, y tal vez lo hubiera reducido un poquito, porque si lo que me interesa es esto, entonces por tamaño, si compite esto contra esto, no sé si me explico, de dónde quiero llegar, y ya de último, pues aquí hay una información, que según lo de John Reed, pues ya no me interesa esto tanto, pero podría ser, así es como va funcionando esto, o sea, supongamos que acá, y es algo muy subjetivo a veces, porque yo puedo engancharme con esto, seguir leyendo aquí, y pasar para acá, con esto yo me puedo enganchar con esto, porque me interesa más esto, y terminar aquí, con esto me puedo enganchar con el nombre, veo acá, y ya de último veo los planos, no sé si me explico, estos son algunos tipos de infografías, que pueden existir, este se le llama tipo árbol, porque se ven como que tienen ramificaciones, entonces prácticamente aquí están mostrando, pues cuál es, de dónde viene esta familia real, que para ellos es vital saber de dónde vienen, y entonces prácticamente ustedes van, así como un diestro, no sé si un zurdo lee, igual forma empezó a leer aquí, claro, esto tiene demasiado peso, entonces la ventaja de la infografía, es que la imagen por tamaño, la imagen principal, donde la coloquen, no sé si se dan cuenta, que está colocada en diferentes posiciones del plano, pero casi siempre, como énfasis, esta imagen, es la que llama la atención, por tamaño, la más grande, ¿ok? Aquí por ejemplo, pues está el auto, aquí está todo el historial de los autos, si a mí no me gusta el Porsche, pues yo sigo a largo, y no veo el resto, si a mí me encanta el Porsche, a mí me encanta el 911, probablemente es este, veo el logo, ese sentimiento de pertenencia, pues no tengo uno, voy a comprar un chiquito, por lo largo, se empieza, y ya veo la demás información, entonces mi énfasis fue, esto, el nombre, cuando, porque ver un Porsche, como uno cambia a veces, muchas veces de diseño, entonces tengo que ver qué modelo es, si yo sé de carros, yo no sé muchos, pero este carro sí, la primera vez que vi uno aquí, era color azul, me quedé con la boca abierta, o sea, es una belleza impresionante, es muy subjetivo, y ya veo los de dónde viene, su historia, a mí la historia me encanta, entonces me gusta saber dónde viene todo esto, y hacia dónde va, ok, entonces dense cuenta, veo, esto llama mucho la atención, y bajo por acá, por eso se llama estructura escalonada, esto tiene escalonamientos a ciertos puntos, y se le puede decir de la manera correcta, pero se ven ramificaciones, esta que es un poquito más compleja, se le llama anidada, ¿por qué? porque simula un nido, de un pájaro, o un pastel, una gráfica tipo pastel, por así decirlo, ¿en qué ayuda esto? en que literalmente, mi atención se va al centro, mira, y si la coloco aquí, pues entonces prácticamente, yo no tengo espacio, para colocar información acá, para colocar información exhaustiva, o bastante amplia, creo que esto es bastante funcional, la forma que le den, va a marcar demasiado, o sea, es bien delicado colocar la forma acá, para que a la persona le den, ganas de leer todo esto, ya secundario, pero así es como, al día de hoy, pues se ha tratado, de muchas formas, las estructuras, y rápidamente para terminar, los empaques, como empaques, pues prácticamente, hay infinidad, no nos puedo decir, este empaque es el que funciona, va a depender mucho, de sus presentaciones, le dan presentaciones todavía, a las láminas arquitectónicas, en mi tiempo, desde la llamada, los noventas, prácticamente, pueden tener, infinidad de empaques, por ejemplo, guardar aquí, toda la información de su folleto, con detalles, pueden colocar aquí, por ejemplo, su paleta de colores, que están proporcionando, en el cliente, para ver si le parece, pueden por ejemplo, aquí colocar tres opciones, miren, está este, este y este, y aquí están sus láminas arquitectónicas, con esta paleta, con esta paleta, y con esta paleta, pueden colocar aquí, supongamos, alguna, algún, isométrico, o algunos detalles, de los planos, entonces, la gente empieza a ver, ah, qué interesante es usted, y aquí está esto también, ah, qué interesante, y esto también está aquí, entonces, captan la atención de la persona, puede ser de una manera más sencilla, pero bastante elegante, entonces, prácticamente, pues, como empaque, eso es, interesante, ahora rápidamente, que ya está terminando el tiempo, logran ver aquí, estos son unos ejemplos, que jalé también, que me parecieron, bastante interesantes, si alguien quiere abrirse un micrófono, no hay ningún problema, lo puede compartir, y prefiero que sea con el micrófono, para que me vayan diciendo, por ejemplo, o comentando, en esta lámina arquitectónica, yo como diseñador, me encanta lo geométrico, más del trazo libre, me pareció fabulosa, a primera vista, me llamó demasiado la atención, pero, pienso, yo no lo sé, que si en algún momento, el formato, el formato es demasiado largo, tal vez, si esto, lo colocaron horizontal, por acá, podría bajarle un poco de altura a todo, entonces, estoy ahorrando papel, estoy ahorrando espacio, en alguna otra manera, mira, claro, el ver todo esto, siento, aquí hay espacio para respirar, si así quieren verlo, siento yo que es demasiado, o sea, esto está demasiado cargado en peso, contra esta parte, o sea, es mucho el contraste, entonces, a nivel visual, a mí me encantó, o sea, la verdad que me fascinó mucho, ver la, el corte, del terreno, literalmente, o sea, muchas veces, vemos las casas, y hay que bonita, pero uno ni sabe cómo está incrustada, en una montaña, o en un aldomo, como quieran llamarle, pero, llama la atención, entonces, mi énfasis aquí, creo que fue esto, esta forma, veo esto, me llamó muchísimo la atención esto, y ya veo esto de último, en mi caso, en esta, no sé qué logran ver, qué conceptos que vimos ya, logran ver aquí, en este lado derecho, alguien quiere comentar algo, si estamos aquí, ¿no? Lo que pasa con el proyecto es grande, y no quiero saturar la lámina, debo hacer, si les da chance, María Fernanda, hacer otra lámina, háganlo, ahora, si es demasiado grande, y hay mucha información, o sintetiza la información, de alguna otra manera, o, en tamaño, vas reduciendo, claro, teniendo, o tomando en cuenta, de que, por ejemplo, si vas a mandar eso, al cliente por correo, y él, donde lo puede ver, es en su iPad, es donde dice, mira, es que eso es muy grande, y tengo que ampliarlo demasiado, y lo reduzco, es un poquito complicado, entonces, si tienes chance, fragmentalas por láminas, si solo hay una, pues entonces, los conceptos que les di, creo que les va a funcionar bastante, se mira, no se mira el mouse, ¿cuál mouse? espéreme, son también los deportes, por ejemplo, en el boxeo del tenis, espéreme, el caimán, por ejemplo, equilibrio, ah sí, equilibrio, en la lámina, Wilson, lo que miras es equilibrio, la segunda lámina, sería tipo pastel, porque hay información alrededor, vamos a ver, si, no, cuando es tipo pastel, casi siempre van a ver, esta forma, circular, porque un pastel, cuando lo parten, pues se divide, en porciones, por así decirlo, aquí les diría, que hay, si nos vamos al concepto, por ejemplo, en este, no siempre van a encontrar, estos conceptos, nos vamos a anidado, árbol, o escalonada, si lo queremos, meter a la fuerza, dentro de alguno de estos, creo que este sería, se podría decir, que escalonado, hasta cierto punto, si se dan cuenta, la persona quiere, que todo tenga, la misma importancia, casi todo está, a la misma altura, aunque es parte del proyecto, pero esto, en peso, tiene demasiada fuerza, no sé si esto, está muy grande, y tal vez, le quitaron, mucha importancia a esto, entonces ahí, tal vez yo reduciría, un poco, un 20%, tal vez esto, está complicado, esto aquí, porque realmente tenía que, reajustar estas partes, para cerrarlas un poco más, para poder ampliar, un poco más esto, vean el tamaño de texto, es demasiado pequeño, entonces, aquí si les digo, esta densidad de información, ayuda, esta área mía, a descansar, y que todo esto es blanco, hasta cierto punto, o sea, eso ayuda bastante, es que me dice, alguien más escribió algo aquí, observo que el peso está abajo, exactamente, lo cual hace que se equilie, exactamente, a concepto de tierra, a eso es a lo que me refiero, exactamente, supongamos que, en este caso, la construcción, esto hubiera estado aquí arriba, hubiera dado otro efecto, totalmente distinto, tal vez de inestabilidad, hasta cierto punto, por la forma, en que está hecha la perspectiva, o, pudiera, en algún momento, colocar esto en medio, tal vez hubiera funcionado, colocar esto en medio, esta línea base, de la construcción, o la imagen, hace como que, un quiebre de áreas, colocar esto abajo, y tal vez esto, en la parte de arriba, eso funcionaría mejor, creo yo, usted ya había ido, entre segmentos, la perspectiva, impresiona, en el énfasis, que veo primero, si me interesó, voy a ver, los isométricos, y todos los planos, que están ahí, y de ahí termino, de ver la información, claro, si lleva un orden, como tal, ahora si, como les estoy mostrando, es un desorden, entonces realmente, no va a servir de nada, más me va a confundir, esta otra es, se podría decir, que es una infografía, esto parece más diseño editorial, porque solo está mostrando, ciertos detalles de fotografías, con un texto, lo usé como, lámina arquitectónica, y eso fue lo que me salió, entonces prácticamente, aquí si les digo, hay cierto énfasis, en las imágenes, eso ya está más que claro, quieren que sepamos, que se llama así la casa, así que no hay de otra, creo que compite, esto, contra esto, si hablamos de contraste, si hablamos de formas, esto, y esto compite demasiado, ¿sí? no sé si se dan cuenta, como que cierra el plano, o sea, se ve hasta como tenso, entonces hay que tener, mucho cuidado, con este tipo de cosas, si lo pongamos aquí, ¿qué haría yo? pues reducir tal vez, un poco más esto, ya solo dejar este bloque, tal vez en algún, amarillo más pálido, podría ser, para que no pese demasiado, es como que, mire, aquí está la ventana, pero, no sé si se dan cuenta, que se está tensando todo, entonces ya no lo veo, de la misma manera, una manera agradable, o relajada, por así decirlo, veamos este de acá, esta perspectiva es impresionante, realmente es increíble, no sé si esto es espacio desperdiciado, aquí yo hubiera colocado alguna otra cuestión, por cualquier cosa, no tiene por qué ser negro, o en invertido, pero siento yo que sí, hay demasiado peso en esta parte, la dirección, mire, pues aquí confunde un poco, por lo siguiente, supongamos, que está esto aquí, la dirección, ¿hacia dónde va? ¿será que está yendo hacia allá, o hacia acá? Pregunta, uno no sabe si, sigo hacia el abismo, por así decirlo, porque no hay nada, o si sigo hacia allá, si sigo hacia acá, supuestamente, debería de ver esto, pero esto está, colocado en una posición, no muy favorable, ¿ya? y esto está así como que perdido, así está eso también, no sé si me explico, entonces, ténse cuenta, bueno, este ya lo analizamos, aquí pues, no sé, qué opinar realmente, está bien complicado esto, pero dénse cuenta, en algunos, empiezo viendo del lado derecho, en otros puedo empezar viendo, más o menos al medio, con una, entre tensión y área libre, el aire, en otros, puedo empezar viendo, de igual forma al medio, pero el peso me trae hacia abajo, esto es lo que hace, esto literalmente, la gravedad me trae hasta acá, y regreso, es como que si me hundo, en la información, y vuelvo a salir otra vez, para ver esto, no sé si, a alguno les pasó esto, esto literalmente, como dijo alguien ahí, se fue a la tierra, pero de igual forma, impacta, como les digo, esas imágenes, el objetivo, es que, impacte hasta cierto punto, este de acá, lo coloqué, por lo siguiente, no sé si logran ver ahí, que dice, y antes, el antes ni siquiera, hasta ahorita lo encontré, dije, ¿por qué no colocaron antes aquí? y hasta ahorita lo vi, entonces, yo hubiera colocado esto en rojo, los dos, antes, ok, si ya se quedó antes, después, ok, pero solo me enfoqué en esto, porque el color, literalmente, mató a la, es que esto ni sépia, esto se llama un duotono, entonces, prácticamente, me enfoco aquí, y aquí me quedo, y no sé, si tal vez, no tiene mucha congruencia, a nivel visual, o gráfico, esto con esto, y esto con esto, entonces, yo aquí, por ejemplo, hubiera reducido un poco las fotografías, se las hubiera acortado un poco, hubiera crecido este, el antes y después, y eso era lo que yo quería llamar la atención, porque eso es lo que se ha de entender, como un titular, antes y después, aquí adentro, tal vez lo hubiera hecho, en esta parte de acá, porque todavía se logra leer, adentro, en invertido, y ahí estos, tal vez, esto los hubiera dejado, hasta abajo, y, esta, lo hubiera distribuido, de alguna otra manera, no sabía cómo decirlo ahorita, porque no tengo unos elementos, pero, habría hecho algún cambio por ahí, este de acá, me llamó muchísimo la atención, porque es una, lo que preguntaban ahí, cuando son demasiados elementos, o sea, vean esto, pero está muy bien trabajado, a mi parecer, como ustedes conocen más de estos códigos, pues ustedes van a entender de otra forma, por eso les digo, cada quien en sus códigos, pero de igual forma, a mí me interesa eso, porque alguna vez, me puede hacer algún trabajo de estos, y también tengo que entender, todos estos códigos visuales, entonces, por ejemplo, aquí dice módulo, dice envolventes, y no me acuerdo, estos son cortes, me imagino yo, aquí está la estructura en isométrico, aquí está ya la estructura, en una vista frontal, y aquí hay ciertos detalles, tal vez aquí se confunda un poquito, esto, pues no sé si es parte del diseño, ah bueno, corte fachada, esto dice aquí, no sé si es que tan importante es para ustedes esto, me imagino que va a nivel de estructura, pues me imagino que sí, entonces prácticamente, si nos vamos al énfasis, pues es casi que lógico, que vamos a ver esto primero, tal vez me voy a quedar entretenido, viendo esto, y ya si me interesa, empiezo a leer texto, y ya de último, ahora sí es primordial, sobre todo esto, entonces aquí sí está fallando, porque entonces no está funcionando, no sé si me explico, entonces así es como más o menos, pues pueden tratar de interpretar, las láminas arquitectónicas, no sé, arquitecto, licenciado, si tengo algún chancecito, unos 10 minutos, para practicar unas cuestiones, no, no, claro, claro, licenciado, Edi, incluso usted nos hizo favor un poquito de adelantar un poco la agenda, entonces no se preocupe, porque la respuesta las fue dando, y el espacio que venía era de preguntas y respuestas, entonces, el espacio, tiene los minutos que dijo, o sea, tenemos 10 minutos más para que usted, por qué, gracias, entonces, aquí dice, en la, ok, información alrededor, entonces miren pues, ¿cómo pueden empezar una lámina arquitectónica? de una manera fácil, creo que este programa lo tienen todos los sketchbooks, así que es para bocetear, prácticamente, tal vez se va a ralentarizar un poquito, pero es por la cuestión del ancho de banda, supongamos que tengo una hoja, lo pueden hacer en una hoja de papel, con un lápiz lapicero, como quieran, y prácticamente pueden empezar a crear una retícula, supongamos que en algún caso, quieren que la, vamos a utilizar la, la jerarquía por tamaño, y vamos a generar una fuerza acá, pueden por ejemplo, si está un poquito lento esto, pueden generar por ejemplo aquí, una, una fuerza en esta parte, y colocar, el, el concepto aquí, en esta parte, o sea, la figura que más represente al proyecto, y ahí por ejemplo pueden distribuir aquí, algunos planos por el tamaño, creo que les funcionaría aquí, algunos planos, depende de qué cantidad de planos sean, en esta parte, aquí se me pasó un poco, perdón, pues que por la cuestión de esta, y tal vez, no sé si les da chance, se dieron cuenta que no todas tienen un titular demasiado grande, pero supongamos que les da chance de colocar alguna información, así es como se hace un, un bosquejo de un titular, en esta parte, y tal vez alguna otra información, secundaria, acá, claro, si yo empiezo, a contrastar acá, contra acá, y empiezo a luchar entre estos, no sé ni a dónde ir, entonces, esto tenía que tener, tal vez mucho detalle, un color más fuerte, esto un color más bajo, ¿sí? así es como podría funcionar esto, pensé que iba a ser más rápido esto, pero, déjenme ver cómo le hago, vamos, si quieren voy a pasar a, entonces, por ejemplo, pueden llenar una hoja con ocho, o un con cinco, con cinco bocetos así, bocetos, rough se le llama eso, bosquejos literalmente, para ver más o menos, dónde podrían estar los elementos, pensando en los conceptos que les dije anteriormente, aquí traté de, vamos a tratar de hacer algo, vamos como que a armar algo entre todos, espero que no se abra muy lento, aquí como que jalé ciertos elementos, se los voy a explicar ahorita, estos elementos, son como que el plano en conjunto, o sea, la pieza total, estos son unos planos que me bajé, eso le cambié color, y aquí hay unos titulares, y hay unos bloques de texto, y aquí hay un, supongamos esto es una vista frontal, o un corte, hay corte frontal, no, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues tengo varios elementos, supongamos que, lo que me interesa, voy a colocar, vamos a ver, entonces aquí tengo una retícula, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, por 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 16, Mire, yo quiero mostrar el isométrico de la pieza, vamos a cambiar un poquito y supongamos que, ¿y qué quiere que se vea primero? Pues la pieza como tal, quiere que resalte bastante, más o menos, el hecho, por ejemplo, de que su imagen se salga un poquito de acá, no quiere decir que miren, no está respetando la retícula, eso no le digo, puede salirse un poco, no hay ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo, podría colocar, se le pone eso cuando no queremos mucha importancia en los textos, o sea, cuando es como un texto falso, si logran ver ahí, pues hay diferentes tamaños de letras, supongamos que queremos, mire, quiero dos planos, porfa, para ver qué se logra ver por ahí, y supongamos que van a utilizar para esos dos, vamos a ver en dónde puede caber esto, supongamos que van a utilizar, no voy a usar patrones, no me voy a poner a hacer efectos, porque no es el concepto, ahorita es más que todo de composición. Paleta de colores, ahorita pues no va a dar mucho tiempo, pero más o menos, como les digo, para ver más o menos qué podría, o cómo podría funcionar. Supongamos que podemos ver este plano aquí. Supongamos que la proporción del plano, esto se puede reducir sin ningún problema, si les da chance. Mire, pero es que necesito dos planos. Ahí están mis dos columnas, para ir respetando todo eso. Este es el plano X, este es el plano C, Y. Mire, y va a llevar más información a esto, o no hay mucho texto. Mire, usted sí lleva bastante información. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo aquí? Tal vez, si quiero que la información de este se complemente después de ver los planos, tal vez podría colocarla aquí. Es un ejemplo. En esta parte, mire usted, pero ese texto está como que no se entiende mucho ahí, y tal vez no es parte de esto, entonces voy a tratar, a ver si me sale ahorita, pero... Vamos a tratar como que de amarrar de alguna manera las dos barras de color. Aquí, en estas barras de color, pues pueden ir texturas, pueden ir degrades, pueden ir lo que ustedes quieran. Supongamos que necesito un poquito más de énfasis aquí. Es una cosa que estoy haciendo, como les dije, estoy improvisando. Entonces, a cierto punto podría bajar esto, y no sé si va a funcionar dejarlo en blanco. Pero a través del color, sé que en algún momento, esto está amarrado. No sé si me explico. Sí, ahorita vamos a ver si en las guías. Ahorita se lo voy a mostrar si en las guías. Supongamos que esto va por acá. Siempre traten de dejar un margen. Normalmente, dependiendo del formato. El A1 es bastante grande, con unos 10, 15 centímetros, o hasta 20, les podría decir, de cada lado, pues lo pueden hacer. Supongamos que quiero el nombre de las elevaciones por acá. Supongamos que esto es una elevación. O este es plano 1, y bueno, aquí está donde le coloqué el plano, planta nivel. Mira, es mejor colocarle el nombre arriba o abajo. Va a depender de muchísimas cosas. Como les digo, diseñar es ir jugando. Tengo un espacio, como que le dirían los juguetes. Mira, aquí están tus juguetes, ¿qué vas a hacer? Espérame, mamá, ahorita voy a ver. Y cuando sienten ustedes una nave espacial, ya se sacó toda la cocina, y lo que menos supo es lo que ustedes le dieron. Entonces, prácticamente, por ejemplo, podríamos hacer, es una forma así muy burda. Aquí pues hay que compensar el texto. Voy a hacer que mover un poquito aquí. Supongamos que esto es como que complemento. Las retículas, como les digo, no es obligatorio de que, mire, usted pudo tal retícula y la casa tiene que llegar ahí. No por fuerza. Porque, por ejemplo, si hago eso y ya crecí esto, ya empieza a competir contra esto. No sé si se dieron cuenta ahorita. Entonces, quien no quiera, pues eso ya me está afectando. ¿Ya? Entonces, supongamos que lo reduzco otra vez al tamaño. Podría, por ejemplo, colocarlo en medio de una, hasta cierto punto. ¿Ya? O, ya que si lo quieren todo alineado, que normalmente va a pasar eso, se podría dejar en esta forma. Aquí. Aquí, por ejemplo, podrían colocar alguna otra información. Supongamos, va, que en algún momento, mire, ¿y qué otras vistas tiene esto? Híjole, ¿y dónde coloco todo eso y que no sé qué? Pueden agarrar, supongamos que en su programa de visualización, agarran estas tres y las hacen en pequeñas. Entonces, claro, esto ya es secundario, porque lo que interesa es la forma principal. ¿Sí? Acá. Este hay que moverlo un poco. Entonces, aquí le pueden colocar alguna información de complemento o para que no haya demasiado texto en un área. Supongamos que esto ya es lo último que quieren ver. Como un cierre. Un texto bastante corto para que no se vea... Supongamos, aquí pueden poner otras vistas o, no sé, otros ángulos o vistas dos, por así decirlo, en alguna parte. Entonces, ahorita vamos a ver, como estamos improvisando, pues como les digo, no sé qué pudo haber pasado o cómo quedó esto. Van a haber espacios aquí en blanco, pues que de plano, ahorita van a estar como que bailando en alguna parte. Pero más que todo, para que más o menos se hagan una idea de cómo la retícula me puede ayudar. No es lo mejor del mundo, pero por ejemplo, yo ya tengo, me impresiona esto y creo que está compitiendo un poquito el color con esto. Podría crecer este texto sin ningún problema. Veo como que el corte de esto, ah, sí, me mostró más partes del conjunto total. Y aquí está más lo técnico, ¿sí? Por ejemplo, aquí podrían colocar, no sé, algunas columnas en alguna parte, pero a lo que voy es a lo siguiente. Los espacios en blanco. ¿Cómo quiero yo que respire? ¿De qué manera? ¿Sí? Voy a hacer otro con los mismos elementos, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar como que de hacer, de tomar de referencias del estadio. Supongamos que ustedes quieran ver, vamos a ver para cambiar un poco. Voy a tratar de, miren, pues voy a tratar de colocar este, como que esto fuera el que estaba en la tierra, que acá hay un montón de representaciones. Supongamos que vamos a hacer esto. O sea, se imaginan que les ponen su lámina arquitectónica y miran eso y dice uno, y eso es una nave, ¿o qué es eso? Se puede hacer, ¿por qué? Porque en algún momento, si yo quiero enseñar dónde va a estar, supongamos, aquí, ¿qué les puede servir? Supongamos que quieren hacer esta forma, la están viendo desde abajo, y aquí pueden tratar de hacer las columnas que van abajo de la construcción. Y que terminen en un, como un degradé que se va desapareciendo. Entonces aquí logran ver, ah, sí pues, o sea que este tiene columnas reforzadas y que no sé qué, y por ejemplo una casa en la playa. ¿Cómo le llaman a esos pilotes, no? Los que le ponen abajo a las casas, los pueden colocar acá. Aquí pueden colocar como una forma de arena, más o menos, y para que la gente vea, o sea que esa casa no se va a caer. No sé si me explico. Voy a tratar ahorita, así rapidito, de como que me voy a hacer esas cosas, entonces me sale. Yo sé que no van ahí, pues, pero solo para que veamos, ¿eh? ¿Cómo te van a decir? No, eso no va ahí. ¿Sabes? Pero me... Supongamos que estos son los... Ustedes miran si se llama así o no, ya ni me recuerdo. No sé si se llama así o no, ya ni me recuerdo. No sé si es 90 siempre, se me confunde. Aquí está. Espérenme, aquí está. Esto sería. Entonces supongamos que esto va acá. Claro, si esta lámina no lleva demasiada información, hay que tomar en cuenta eso también. Entonces, mire, aquí le muestro pues cómo se vería en la parte de atrás. Recuerden que todo lo que se aleja se va reduciendo. Eso sí es cuestión básica de dibujo, ni siquiera de arquitectura o diseño gráfico. Y así es la estructura. Ustedes miran este motro así de frente y ven todo esto y ven cómo está hecho aquí abajo. Yo le digo, mire, yo quiero eso. ¿Por qué? Pues, acaso es en la playa con tanta tormenta y todo eso. Yo sé que esta cosa no se va a caer. No sé si me explico. Y, por ejemplo, de ahí, y mire, y entonces, ¿qué pensaría el cliente? Ah, bueno, o sea, me está enseñando eso. Supongamos que vamos a colocar casa playa. Supongamos que nos vamos a colocar casa playa. No sé. Podría ir aquí en algún momento. Esto lo pueden crecer, no hay ningún problema. Traten de buscar una proporción, pues, acorde. No sé. Supongamos que quieren que vaya con el color de, ahí sí que de, ¿cómo se llama? De la casa. Entonces, podría funcionar también. Ok. Ahorita termino ya. Supongamos que aquí van a colocar alguna breve descripción del proyecto. En esta parte, o lo quieren, quieren usar la gris, que esta gris es más pequeña, es menor. Lo colocan aquí. Y ahí ya si quieren, por ejemplo, colocar, pues, sus planos como tal. Aquí, colocar este corte frontal, pues, si esto ya está realmente, no le da mucho sentido, pero voy a decir que ustedes ahorran más que yo. Aquí, tal vez para los planos sí está un poquito complicado. Aunque la retícula sí no me ayudaría mucho. Claro, aquí falta más información. Por ejemplo, aquí podrían poner hasta seis planos tranquilamente, que no hay ningún problema. Por ejemplo, podríamos, no sé, colocar alguna otra información aquí extra. Alguna otra cosa, no sé qué se me puede ocurrir aquí. Ahí está, ahí. Hay hasta cierto punto de orden, hay énfasis visual. Voy a tratar de reducir las dos, pero... Sí, podrán ver la diferencia. A mí me encanta hacer esto porque es un juego. O sea, la verdad es un juego. Entonces, con esto, ustedes ya, por ejemplo, pueden ver, ok, tengo que sacar de... No sé si usan... ¿Qué hacen para hacer los 3D? ¿Rino Vectors o qué usan? Las imágenes en 4D. Para ver todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, mire, eso está muy al lado, entonces, por favor, péguenme lo más acá. Supongamos que ustedes trabajan en un estudio. La gente quiere ver alineado todo, pues, lo colocamos aquí. Un poco más alineado. O se puede poner algún otro elemento aquí. Entonces, como les digo, les coloco esto en grande porque muchas de las láminas arquitectónicas tienden a hacer eso. ¿Ya? Voy a hacer una última solo para terminar, que ya me emocioné. Y ahorita termino. No, ningún inconveniente. Ok, ahorita les voy a hacer uno último donde dos imágenes van a competir al mismo tiempo, ¿sí? Y no es que vayan a competir, simplemente quiero que en algún momento la persona vea eso como tal. Vamos a quitar este. Y vamos a quitar este. Vamos a colocar este. Y vamos a colocar este. O sea, dos vistas. Supongamos que vamos a tratar de crecerlos al mismo tiempo. No lo vamos a hacer tan grande para que vean que también... Es que hay un concepto que se llama donde ustedes crecen demasiado, pues no me recuerdo ahorita el nombre. Siempre se me olvida y me encanta que lo peor. Entonces supongamos, vamos a quitar todo esto. Lo bueno es que son vectores. Esto los bajé de FreePick. Por eso les digo que es genial eso. Eso sí lo dices yo. Entonces, por ejemplo. Supongamos que quieren mostrar la importancia de estos dos. Ven aquí. Esa posición me llamó mucho la atención. Porque prácticamente les estoy mostrando dos vistas totalmente distintas. Vamos a sacar el bloque de aquí. Tiene bastante fuerza esto, la verdad. Entonces, las dos imágenes son importantes. Independientemente de donde coloque los planos. Vamos a jalar estos pequeños. Porque ya están más reducidos. Supongamos que vean la imagen. Voy a hacer algo ahorita para que vean. Estamos viendo cómo nos queda. Coloco los cuatro acá. Supongamos que voy a colocar un texto en esta parte. Voy a correr un poquito. Y voy a colocar el texto inicial de la descripción de... Supongamos que los planos. Ustedes, como les digo, sabrán más que yo. Esto lo pueden hacer a dos columnas. O sea, no es necesario que sea con una. Las dos columnas descansa bastante la vista. Ahora se los digo. Pero, por ejemplo, en este caso, en lugar de colocar así este, voy a tratar de reducir el mismo tamaño de esta. Y en este, quiero que en algún momento, esta de acá resalte. Supongamos que quiero verlo en otro color o de alguna otra manera. Por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Aquí no se mira porque está encima ahorita. Entonces, estoy resaltando este. Mire, ¿y por qué me puso resaltado esto? Bueno, pues lo voy a explicar porque tal cosa. O ustedes mismos, sin explicarle, pueden colocar aquí, por ejemplo, no sé. Es una cosa que me está ocurriendo. Planta uno, nivel... No sé, opción dos, por así decirlo. Y este, por colocarle opción uno. Supongamos. Entonces, sé que todo el juego de planos va así. Sí, pero estoy mostrando otra opción. Ajá, sí, pues no había pensado en eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, supongamos que... En este caso, pues el titular, si tiene fuerza aquí, pues se puede colocar aquí en medio, no hay ningún problema. Ya es como les digo, ya es de ir probando y dependiendo cuál es lo que quieren o qué es lo que quieren mostrar. En tamaño, pues, por el tamaño de las piezas. Creo que aquí, por jerarquía, por lo del énfasis, creo que sí habría que subirlo. Bastante. Como les digo, son pocos elementos porque realmente ahorita, pues no son detalles los que estamos viendo. A veces les van a decir, mire, eso está muy grande, bájenlo un poco. No sé, es una cosa que se me ocurre ahorita. ¿Ok? Entonces voy a tratar de alejarlos todos. Y hay tres opciones también. Entonces, prácticamente tengo tres opciones. Y, por ejemplo, podría ser esto un juego de láminas del mismo proyecto. Aquí tengo una forma, aquí tengo otra. Por ejemplo, esta la podrían cambiar por otra. Si recuerdan lo del borrador, cambiarle un ángulo. Y mostrar en esta manera, bueno, mire, esto es... Las bases de acá queríamos mostrárselas. Esto se lo ofrecen a la casa, pues aquí hay un corte. Aquí hay otros ángulos extras. Por ejemplo, aquí podrían tener de ángulos de toda la pieza en isométrico, como quieran llamarle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que es suficiente para que un cliente lo vea. Planos, hasta para tirar, va a decir que no hay otra. Pero, por ejemplo, hasta cierto punto, se trata la manera de que todo lleve una congruencia o línea gráfica. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Pero bueno, vamos a ver aquí. Observo... Es muy interesante todo el tiempo. Pasó... Es muy interesante todo el tiempo. Pasó... Ah, ok. Gracias. No, a mí todo bonito. Me gustó. Es que me encanta improvisar. Créame, el improvisar no quiere decir que uno no se preparó. Todo el día de ayer estuve haciendo esto, pero... Porque la verdad que me interesa. Entre Photoshop e InDesign, ¿cuál nos recomienda para desarrollar la lámina? Los dos. Opciones de... Si no tienen InDesign, como que sí les aconsejo, compren la licencia. No lo hagan pirateado, porfa. Esa gente también tiene que comer. Está Scribu, se llama... Está Canva. Tenemos que ver que Canva era... También un tipo de... Está la suite de Affinity. Affinity es como que una competencia de Adobe. Es más barato. Dicen que está casi llegando a la Adobe. Yo como estoy casado con Adobe, desde que tengo uso de conciencia. Hay uno que se llama Quark Express, que es más caro que InDesign, que es el padre de todo lo editorial, por así decirlo. Y está Microsoft Publisher. A un diseñador, háblenme de Publisher y literalmente les deja de hablar. Pero porque se usa para gente que no tiene experiencia en esto. O sea, como que me digan, mire, vamos a usar lo tocado ahorita, ábralo. Yo sé de coordenadas, sé de vectores, pero... De ahí miro que solo salen dos líneas así en vértice y me quedo igual. O sea, la verdad no... Canva sí, no. Es que Canva es un poquito complejo. La verdad es que hay programas que se usan para algo y terminan usando para otras cosas. Entonces, ahí es donde empieza lo complicado. Sería para la cimentación, ya sea pilotes, zapatas, cimiento... Ah, esto es... Ok, eso es el contexto que yo no controlo. Hay detalles constructivos. A eso me refiero. ¿Se ha compartido el link de la grabación? Eso sí no sé. ¿Se colocará en YouTube? Tampoco lo sé. Canva no es para diseñar. Ok, entonces, como les digo, pueden ir probando. Este de Scribus es código abierto. O sea, lo pueden bajar tranquilamente, pero si algo cambia, mala suerte. Como todo el mundo está ayudando al desarrollo de la misma, entonces se vuelve un poquito complejo. Si no tienen Photoshop, existe GIMP. O sea, así se llama. Se escribe GIMP. Es Photoshop. Bueno, no es que sea Photoshop, es un programa de software de imagen, de manipulación de imágenes, pero de código abierto también. Entonces, si así lo quieren ver como Adobe, si tienen Adobe, yo me moví ahí entre ilustrador para hacer los dibujos, InDesign para armar toda esta cuestión, y Photoshop para las fotografías, imágenes e incrustar. O sea, así es como se mueve la suite de un diseñador básico. O sea, aquí no está metiendo ni animación ni nada. O sea, aquí le estoy hablando de los básicos básicos. Affinity, exacto. Affinity parece ser que está pegando muy duro. Affinity, es una suite. O sea, está Affinity, si me puedes decir si estoy en lo correcto, Affinity Photo, Affinity Publisher, Affinity Designer. El designer es ilustrador, el foto es el de Photoshop, y el usa la competencia, y el publisher es el de InDesign. Y de ahí, pues ya no conozco mucho, pero es mucho más barato. Lo que pasa es que como, ahí también tienen que tomar, designer es, ah, designer, ok. Tienen que tomar en cuenta que por cuestiones de accesibilidad y compatibilidad con sistemas y todo, Adobe es el rey. O sea, sí, o sea, ahí sí que en ese sentido. Affinity, como no lo han aceptado mucho, entonces es un poquito, por eso es que no es barato. Porque también las estrategias comerciales, si les subimos mucha tonela, lo van a comprar. Y como lo que quieren es que ustedes lo prueben, entonces esa es la ventaja, ok. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Espero no haberlos aburrido. Pero me encanta todo. De nada, pero no da la diferencia. Entonces, como les digo, traté de practicar así rapidito algo, es muy escueto. Pero para que vean cómo las proporciones, por eso les digo, reduzcan a todo, a sintetizar formas geométricas. O sea, cuando empiezan a dibujar figura, o sea, anatomía, ¿qué hacen? Figuras geométricas. ¿Ya? ¿Qué es arquitectura? Pura geometría. Por eso les digo a los patrojos de diseño, que a veces odian la geometría, muchas, es que no pueden dejar los números afuera, no se puede. Aunque sean ilustradores, dibujantes de mano alzada, siempre van a necesitar los números. No pueden, por eso les digo, porfa, les recalco, vean. La cuestión de Donald. Es impresionante. Adobe y su gama de aplicaciones es el padre. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué te lo voy a negar? Tiene muchas cosas que Adobe es exactamente. Recuerden que cuando hay una empresa o una marca que está al tope, tengan monopolio, ¿no? Hay otros que están viendo, y este que no tiene, y este que no tiene. Yo lo voy jalando, jalando, cuando siento, explota. Y Adobe, ¿y a qué hora se apareció esto? Entonces, joven, como dice ahí Helder, usted olvidó todo esto, y a nosotros nos interesa esto. Me imagino que con Autodesk está más complicado, porque realmente no solo Autodesk es tan barato. Porque aparte de eso, es realmente Autodesk, que es impresionante. O sea, la verdad, por ejemplo, Sketchbook, amo esa aplicación, creo que es de Autodesk y no mal estoy. Es increíble. O sea, es literalmente, tengo una tableta aquí para dibujar, pero es pantalla. Y se siente tan delicioso. O sea, pero lo que estaba haciendo ahí, con el lápiz, pero sobre una pantalla. Entonces, prácticamente yo, en la noche, a veces que en los tiempos medio libres, me pongo a dibujar. Por libertad, ya en ilustrador, pues dibujo a nivel geométrico o vectorial, como quieran llamarle, de tipo AutoCAD. Y en Photoshop, pues es a nivel de pixel. Y en InDesign es como una, es vector también, pero acepta algunas otras cosas. Pero es más para este tipo de cosas editoriales. Que es información más imágenes. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Yo creo que, licenciado, si me permite, creo que es muy importante todo lo que ha comentado. Y creo que las preguntas hemos llegado a su final. Y usted ha interactuado con los participantes y las ha respondido. Y entonces el espacio se nos ha vuelto más dinámico. Queremos agradecerlo. Y algo muy interesante que he platicado usted, y me pareció muy bueno, licenciado. Fue que usted interactuara y dijera que es para la presentación que les va a servir a ellos. La competencia para agradar al cliente o darle una visión más importante al cliente. Es muy importante eso para cada uno de los arquitectos, tener la visión general hacia los clientes, ¿verdad? Porque ese es el objetivo final de cada uno de nosotros. Y recuérdese que muchos, en los tiempos de la, vuelvo al abajo, eso es que perdón, pero el diseño gráfico no existía en ese tiempo. ¿Quiénes empezaron a hacer diseño gráfico? Los arquitectos. O sea, muchos arquitectos empezaron siendo diseñadores gráficos. Y ahí es donde empezó a partirse todo eso. Entonces, prácticamente, así lo veo yo. Ingeniería, la arquitectura, hasta cierto punto se lo ve ahí. Y las diferentes otras ramas, diseño gráfico, industrial, otras cosas, pues, la madre, hasta cierto punto, ha sido la arquitectura, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Y por el día de la arquitectura. Muchísimas gracias. Un momento, Klaus. No, para nada. Ahí estaríamos, entonces. No, no, estamos muy agradecidos con su aporte, licenciado Eddy. Y vamos a dar un espacio muy importante, licenciado, y quiero que ponga mucha atención y los demás, y también los presentes. Veamos la parte donde vamos a agradecer su participación. Quiero invitar a la arquitecta Janet para que comente algo que voy a participar ahorita. Yo voy a compartir la pantalla, si me permite, por favor, licenciado. Yo voy a dejar de compartir aquí, permítame. Voy a ocultar. Muchísimas gracias. Y creo que no solo es de parte del cuerpo de catedráticos y del decano, sino también de todos nosotros, el sentir. Y el compartir esto con usted. Y me dicen, por favor, si ya lo logramos ver, y arquitecta Janet, si nos hace favor. Muchas gracias, licenciado. La conferencia virtual del licenciado Eddy Zamayoda ha sido bastante enriquecedora, créeme. Pero sobre todo, nos llevamos fantásticas ideas de cómo estructurar una lámina arquitectónica. Como facultad, queremos agradecerle su tiempo, pero sobre todo, el compartir con nosotros un tema que es una herramienta importante para vender los proyectos a los clientes. A continuación, leeré el reconocimiento que como facultad le otorgamos. Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma a Eddy Gerardo Zamayoda Rojas, licenciado en diseño gráfico con énfasis en publicidad. En agradecimiento por su valiosa colaboración con el programa permanente académico-cultural al presentar el webinar Cómo diseñar una lámina arquitectónica. Guatemala, septiembre 4 de 2021. Firma el magíster arquitecto Julio Hernández Artizo, quien es el decano de nuestra facultad. Nuevamente, muchísimas gracias, licenciado. No, y ya solo para unas últimas palabras, porque hablo demasiado. Gracias a ustedes, realmente a mí me enriquece demasiado todo esto, porque no son alumnos de diseño. No es que sea más fácil, pero realmente son códigos visuales totalmente distintos muchas veces. Entonces, eso me enriquece a mí también y me reta a seguir mejorando. Y desde ya, pues, felicitaciones y feliz día del arquitecto a todos. Realmente, todos se los han merecido, si no, este país no estuviera levantado como está ahorita. Si le parece a la gente bueno o no como está, pues eso es lo de menos, pero ustedes siguen aportando a la sociedad y eso es lo más importante. No, no, muchísimas gracias a usted y al aporte. Creo que todos estamos conscientes de que su aporte es muy importante y estamos muy agradecidos por haber participado y esperamos no perdernos en futuras ocasiones e instruirnos mucho más. Ahora, para finalizar, quiero en nombre de la Facultad de Arquitectura y en especial de la sede de Cobal, de la sede de Cobal, agradecer primero a Dios, por supuesto, a cada uno de ustedes por su participación en esta conferencia del Programa Permanente Académico Cultural de la Facultad de Arquitectura de la UMG. Por supuesto que los esperamos en las próximas actividades por conmemoración del Día del Arquitecto. Estén atentos todos a la comunicación por redes sociales y no está de más, como siempre hemos terminado y lo pensamos cada uno de nosotros, incluso el arquitecto Julio Hernández lo mencionaba, por favor, la recomendación para que continuemos cuidándonos y cuidemos a nuestras familias y deseamos muchas bendiciones para cada uno de ustedes y con esto damos por finalizada nuestra conferencia. Agradecemos muchísimo su participación y bendiciones para todos. Ok, muchas gracias y bendiciones. Pasen feliz tarde. Muchas gracias a todos. Feliz tarde a todos y muchísimas gracias por participar. Los esperamos, los esperamos. Atentos a la información, por favor. Gracias. Gracias. Es un gusto, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.